Buenos días, buenos días, Ecuador. Buenos días, Galápagos, buenos días, Santa Cruz, buenos días, Puerto Ayora. Hoy estamos en la provincia de Galápagos, en el cantón Santa Cruz, cuya cabecera cantonal es del Puerto Ayora. Varias islas conforman Santa Cruz. Allí tenemos Marchena, Pinta, Pinzón, Rávida, Santiago, Seymour, Valtra, Bellavista. Santa Cruz fue cantonizada el 28 de febrero de 1973. Es la segunda isla más grande del archipiélago y tiene una área de 986 kilómetros cuadrados, con una altitud de 864 metros sobre el nivel del mar. Toma su nombre en honor a la Cruz de Cristo. La mayor parte de la población está en Santa Cruz y se encuentra en la cabecera cantonal Puerto Ayora. Aquí en Santa Cruz se concentra la actividad turística. Aquí está, aquí está la sede del Parque Nacional. Aquí está la estación Charles Darwin. En la parte alta y abundante vegetación y los túneles de lava. A continuación tenemos a Hugo Hidrodo. En la parte alta y abundante vegetación y los túneles de lava. ¡Bienvenido compañero presidente Correa! ¡Viva Galápagos! Tenemos las islas, la selva y los mares, tendo la herencia de nuestros padres. Todo el signo de nuestros sueños, cultivan la tierra de la que somos dueños. ¡Balma! Tenemos el alma cargada de historia, puños levantados, miradas de gloria. Tenemos la fuerza, las bailas, pasiones revolucionarias en los corazones. Tenemos la fuerza, las bailas, pasiones revolucionarias en los corazones. Más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador es querido. ¡Valle Punya, Machicuna, Leopoe y Chani, Pueblo Salazaca y Calápagos! Tenemos caminos con mucho de esperanza, donde nuestros niños felices avanzan. Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones revolucionarias en los corazones. ¡Dilo! Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos. ¡Dilo, Rafael! Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador es querido. Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador es querido. Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador es querido. Más de mil razones, más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador es querido. Más de mil... C culpa y Chani, muchas gracias. Te amo, Ecuador, mi lindo Ecuador... ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Bueno, muchas gracias, Hugo. ¿Va a hablar más? Buen día, señor presidente. Para que no duele mi espíritu de respeto a la libertad de expresión, le voy a permitir que hable ya. Qué bien que se le ve peinado, presidente. No, lo que pasa es que venga a andar en bicicleta, le pego una ducha rápida y no me seco el pelo, entonces me voy más pelado que de costumbre. ¿Qué le vamos a hacer? Como usted dice, calvache, ¿no? Calvache, calvache. Y además que está un día húmedo con llovina. Sí. Pero estamos con todo el ánimo, presidente, con todo el ánimo. Nunca he visto, estamos desde Galápagos, ¿no? Para los que recién nos sintonizan, un abrazo desde aquí, a las Islas Encantadas, al Ecuador continental y a todas las hermanas y hermanos alrededor del planeta. Un abrazo siempre profundo, sincero, agradecido a nuestros hermanos migrantes. Créanme, estamos aquí del día jueves, cuando vinimos por actos muy importantes, la presentación del documental de National Geographic, Galápagos, el mundo que Darwin nunca vio, porque es un documental sobre todo sobre el mundo submarino de Galápagos. Esos bancos de peces, esos tiburones, martillos, los tiburones ballenas, las mantarrayas, etcétera. No había esos adelantos tecnológicos en la época de Darwin. Un documental maravilloso, vamos a informar al respecto. Y el día de ayer, histórico. Con Costa Rica y Colombia cerramos todos los límites del Ecuador. Por primera vez en la historia, nuestro país tiene todos sus límites, todas sus fronteras perfectamente establecidas. Y hoy en el enlace, se dice que estamos del jueves. Y créanme, nunca he visto tan bonita a Galápagos. Felicitaciones. Puerto Vallora está precioso. Adoquinadas las calles, ciclovías, limpiecitas, lugares pintorescos. Se ve que la mayoría de la gente quiere su ciudad porque arreglan las cosas. Uno lo ve, ya uno tiene experiencia en esto. Cuando ustedes vean los bloques, los fierros ahí al frente de las calles para construir un nuevo piso algún día, bueno, se puede decir que se quiere la ciudad, pero es difícil de creerlo. Cuando ustedes hacen un esfuerzo, gastan platita, mantienen pintadita la pared, barnizada la puerta, el jardincito, una maceta, haciendo un poco de esfuerzo, dan mantenimiento a la fachada de la casa, no solo adentro, afuera, para embellecer la ciudad. Esa es la mejor manera de decir, te quiero Portallora, te quiero Santa Cruz, te quiero Galápagos, ¿no? No son palabras, son hechos. Nunca he visto tan bonita a Galápagos. Felicitaciones, Leopoldo. No he ido a San Cristóbal, por mí también está muy bonita, por ahí está Pedro, no, Pedro, bienvenido, los alcaldes, un abrazo a Isabela. Y, pero también, también el aeropuerto, el primer aeropuerto ecológico del mundo, esa vía que nos demoramos un poco, construir en Galápagos es complicado. Los que nunca hicieron nada son los que reclaman todo. ¿Cuántas décadas dominó Galápagos la partidocracia? Esos que se creen caciques, dueños de las islas. ¿Qué hicieron? A continuación. A continuación de nosotros nos demoramos un poco, pero sepan ustedes que el asfalto lo tenemos que traer desde Esmeraldas, en barco. Todo eso es carísimo, todo eso demora. También hubo problemas económicos, pero ya está prácticamente terminada esa ruta al canal de Itabaca y está preciosa. Y vamos a acabar esa ciclovía. Vengo de un paseo en bicicleta, me fui hasta Bellavista, a la subida más o menos. Y muchos jóvenes, dos añitos, tres añitos, que además no pasaban como poste, ¿no? Irrespetuosos. Uno era ya con la lengua afuera y el otro silbando, pasaban por ahí. Pero mucho ciclista y mucho tráfico. Entonces es peligroso. Yo me acuerdo que hace unos tres o cuatro años tuvimos que lamentar la tragedia de un ciclista de 16 años atropellado, falleció aquí en Galápagos. Por eso me comprometí a hacer el velódromo. Hubo 10.000 trabas, porque hay centralismo, Galápagos nomás, no hay mucha gente, no hay que hacerlo, no se imagina cómo uno tiene que luchar. Sin embargo, después, por sugerencia de los propios galapagueños, los dirientes deportivos, se decidió rehabilitar todo, ya lo vamos a ver eso, ya lo vamos a informar. Si lo podemos informar de ahora en buena hora, rehabilitar todo el complejo de Pampas Coloradas, la piscina, el estadio, y hacer una ciclovía alrededor del complejo, además de la ciclovía que estamos haciendo de Santa Rosa a Bellavista hasta Puerto Ayora, que se nos demoró un poco porque se nos reventó con el anterior invierno, entró tanta agua que saltó ya la compactación que habíamos hecho. No he visto que estén trabajando, no sé si está aquí alguien del METOP, me informa, pero tenemos que acabar en nuestro gobierno, o sea, en los próximos meses, esa ciclovía tan importante para Santa Cruz, porque realmente, sobre todo el tráfico de Bellavista a Puerto Ayora es bastante denso y hay muchos ciclistas, lo acabo de ver, debe ser el fin de semana, obviamente, pero hay muchos ciclistas que se transportan por ese medio o que hacen deportes, como los jóvenes de la Federación Deportiva de Galapagos, y es bastante riesgoso, así que hay que acabar rápido esa ciclovía si me tiene el informe el METOP. Esto es lo que nos hemos comprometido, ha venido el Ministro de Deportes, se ha socializado, se ha llegado a un acuerdo con todos los dirigentes, insisto, esto fue un ofrecimiento mío hace algunos años, ya le voy a informar, pese a todos los problemas, pues creo que vamos a cumplir el 100% de los compromisos, no somos gente seria, y en caso de que no podamos cumplir algo, daremos las explicaciones necesarias, y sobre todo dejaremos todo listo para que el próximo gobierno lo pueda hacer. A mí también me tocó cumplir muchísimos compromisos de anteriores gobiernos, por ejemplo, el aeropuerto del Tena. Algunos critican que el aeropuerto subutilizado, ese aeropuerto lo dejó comprometido Luzo Gutiérrez, y por 80 millones de dólares. Nosotros lo redimensionamos, costó 40 millones, quedó un poco lejos de Tena, es difícil conseguir terrenos allá, hay terrenos que son inundables, la calidad del terreno es muy mala, entonces está un poco lejos de Tena, pero ya se lo va a optimizar ese aeropuerto. Para mí me tocó cumplir muchísimas ofertas de gobiernos anteriores, porque había que recuperar la confianza de la gente, se la había engañado tanto, tanto tiempo, que la gente no creía en nada. Entonces dijimos, vamos a cumplir todo lo que le ofrecieron anteriores gobiernos, si no estemos de acuerdo. Por ejemplo, en Orellana y Sucumbíos, los compromisos frutos de un terrible paro biprovincial que hubo, donde se tomaron pozos petroleros, hubo quemas de campos, etcétera, pero se comprometió el gobierno de Alfredo Palacio, esto, 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 y hemos tratado de cumplir en estos años. Nosotros vamos a dejar cumplido prácticamente todo lo que ofrecimos, si algo falta, pues, dejaremos los diseños todos listos para que lo haga el próximo gobierno. Pero en todo caso, esto al menos lo dejaremos bastante iniciado. Le insisto, hace unos años ofrecí el velódromo, pero después de algunos estudios, no pocas demoras, por centralismo, no crean, es una mentalidad. El festival de Loja, de teatro, tiene gran oposición de ciertos grupos, porque se hace en Loja, no se hizo en ciertas ciudades. Así, todavía hay mucho centralismo de Ecuador, pero eso tiene que acabar. Todos los rincones de la patria son Ecuador, compañeros. Especialmente Galápagos. Entonces, ¡uy! Un velódromo para Galápagos. Presidente de Magogos, sí. Solo 15.000 viven ahí, en ahí, la 20.000, y en todo el Galápagos 25.000. ¿Para qué un velódromo? Mejor acá, que hay más gente. Y con ese criterio, las provincias, las más alejadas como Galápagos, nunca van a tener nada, ¿no? Sin embargo, ha avanzado muchísimo Galápagos. Ya vamos a dar buenas noticias al respecto. Entonces, la propuesta ahora es, por parte de los propios dirigentes deportivos, autoridades locales, en lugar del velódromo, rehabilitar este complejo Pampas Coloradas, el estadio, ¿verdad, Leopoldo? La pista, la piscina también la vamos a rehabilitar. Y todo esto va a ser... Uy, ya se me borró aquí el simpodio, algo pasó. Alrededor va a haber una pista ciclística, no profesional, no olímpica, pero que sirve para practicar ciclismo con absoluta seguridad. Algo pasó con el simpodio. Ok. Bueno, cuando me regrese, los problemas tecnológicos. La tecnología puede dar mucha alegría, pero muchos corajes también. Entonces, todo esto va a ser la pista, ¿sí ven? Todo esto alrededor, básicamente, del estadio, para que nuestros chicos puedan practicar con seguridad. Eso ya mismo lo empezamos a hacer, ya están los estudios. No sé siquiera si lo empezaron a hacer ya. Si no, ya mismito. Eliezer, ¿cuándo? A ver, si le pasan a Eliezer, que es el que debe estar más enterado, al menos. Eliezer Cruz, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, por favor. Representante del gobierno aquí. Uy, Dios mío, se me quedó dormido el asistente. Presidente, buenos días. Buenos días con todos. Todos los estudios para las canchas deportivas, todo lo que se va a hacer en la rehabilitación en Pampas Coloradas, están terminadas completamente. Me informó hace dos semanas que estuvo Javier Enderica aquí. Y lo que planificamos es iniciar las obras en el mes de octubre para terminarlas máximo en febrero. Maravilloso. Yo he esperado demasiado tiempo por Tallora, Santa Cruz, por esa promesa que le hicimos. Pero les insisto, ¿eh? Yo soy autoritario, dictador. ¿Qué nomás? Todo mi currículum, ¿qué nomás? Manejo todos los poderes del Estado. Y sin embargo, hay burocracia media que se burla del presidente. Son expertos en cumplir, incumpliendo. Me han hecho gastar años porque no querían el velódromo en Galapagos. Lo querían en otras ciudades, ¿no? A mí me lo dijeron. Aquí no se justifica, solo 20.000 habitantes, mejor en este barrio, en esta ciudad. No, señor. Se hace en Galapagos. Pero lo que hemos hecho es modificar el proyecto para que sea más útil para las ciudades. Bueno, ya que empezamos a hablar de Galapagos, no era el orden que teníamos preparado. Pero hablemos un poco de la obra. Hay muy buenas noticias. Realmente, insisto, a felicitaciones a nuestros alcaldes de Galapagos porque nunca he visto Galapagos tan bonitas. Se lo digo sinceramente. Y también, además de lo adoquinado, lo pintoresco, se ve que la gente quiere a la ciudad porque está limpia, los locales muy bien presentados, las casitas pintadas. Bueno, también Galapagos es el único territorio nacional libre de pobreza, pero muchas veces hay gente que no es pobre y, sin embargo, no arregla la casa, no le interesa ni siquiera lucir, pintar, etc. Aquí se ve que se quiere a la ciudad. De hecho, descubrí hasta un parque industrial, industrial artesanal. Yo no sabía. Cuando subí a Villavista, les pregunté, ¿qué es este carretero? No, esto va al sector de metalmecánica, de carpintería. ¿Qué? Y me metí por ahí. Tremendo sector industrial. Felicitaciones. Incluso ordenamiento territorial que deberían imitar a otras ciudades. Pero pónganme las obras, por favor, en Galapagos. Porque hay grandes noticias, ¿no? Por fin, por primera vez en historia, nuestro querido Puerto Ayora tiene agua potable, cobertura 100%. Esto fue un proyecto financiado totalmente por el gobierno nacional, 7 millones de dólares. Ya está terminada, Leopoldo, ¿no? A ver, Aliezer, de nuevo, pasa el micrófono, por favor. Póngase pilas, compañeros. La pregunta, ¿por qué pagamos nosotros esto? Si era responsabilidad de Leopoldo, porque aquí está el alcalde de Puerto Ayora. Buenos días, estimado presidente. Y tienes que dar vueltos por Leopoldo, si esto es competencia tuya, la pagamos nosotros. No hay cambio, no hay cambio. Presidente, bienvenido a la isla de Santa Cruz. Esta es una noticia esperada por más de 90 años de colonización de nuestra isla de Santa Cruz. Son 43 años de vida política y finalmente los 5 módulos de desalinización de homoses inverses están funcionando. Y hoy tenemos ya 11 días entregando agua potable para Santa Cruz. 11 días. Primera vez en la historia. No es fácil. Cuidado. Si esto fuera en el continente, yo le diría, me parece una vergüenza que en el siglo XXI estemos celebrando agua potable, porque eso es símbolo de exclusión. En cambio acá sí era un problema técnico, ¿no? Sí, presidente. Conseguir agua potable en Galápagos es muy difícil, es extremadamente caro. De hecho, aquí hemos utilizado un método de desalinización del agua, ¿no? Homoses inverses. Y es más, presidente, otra noticia muy buena para todos es que Bellavista, la zona alta de la isla de Santa Cruz, el día de ayer firmamos también porque tuvimos que hacer todo un proceso para ser sujetos de crédito por 5.700.000 dólares para poner agua en Bellavista, alcantarillado en Bellavista y agua pluvial. Esto va a permitir que las captaciones de agua, porque el Ecuador tiene que saber que en Galápagos y particularmente en Santa Cruz nosotros captamos el agua de las grietas en medio de las fallas geológicas que existen. Y esta agua es salobre. La vamos a desalinizar igual que lo hemos hecho aquí en Santa Cruz con estas captaciones. Pero lo importante es que con el proceso de alcantarillado vamos a proteger los acuíferos que tiene Santa Cruz y así tener agua para el resto de nuestra vida. Sí me dijeron los compañeros de Bellavista que ya va a empezar el proyecto de agua potable. Pero este sí es crédito del Bede al municipio. Ese es crédito por 5 millones, con una compensación. Por supuesto, a no ser que usted también nos deje... Ah, ya, espérate nomás. ...no reembolsable el secreto. Vamos a comprometerlo al presidente. ¿Es todo crédito? ¿5 millones? Los 5 millones son crédito, con una contraparte del municipio y también del Consejo de Gobierno. Ah, no, entonces se aporta por el Gobierno. Ya le vamos a quitar un poco de plata del Consejo de Gobierno. ¿Cuánto estamos aportando, Eliezer? O sea, el Consejo de Gobierno le hace gobierno central, por si acaso. ¿Cuánto estamos aportando? Alrededor de un millón de dólares vamos a aportar para... Me alegro por Bellaví. Pero sí explícame los otros 7 millones que nosotros pagamos todo el proyecto. A ver, nosotros tenemos un crédito por 14 millones de dólares. De estos 14 millones de dólares, la mitad es para el alcantarillado. Pero en esta ocasión hemos terminado ya el 100% y tenemos un 30% del alcantarillado. Pero llegamos a una negociación buena para Santa Cruz, en donde todos los primeros 7 millones son no reembolsables y luego tenemos un crédito para terminar. ¿Y cómo no va a ser bueno, Presidente, teniendo todos los 7 millones? Bueno, pero es que también el Ecuador tiene que saber, Presidente, por la población nosotros casi no somos sujetos de crédito. No solo eso, sino que aquí todo es más caro. Pero si tenemos un gobierno como el del Presidente, pues vamos a tener no reembolsables. Aquí el nivel de vida es 80% más caro, pero hay cosas técnicas como el agua potable, que es mucho más cara todavía. O sea, el proyecto para sacar agua potable por la dificultad de encontrar afluentes, agua dulce, etcétera. De hecho, Santa Cruz no tiene agua dulce. San Cristóbal Sil, ¿no? La Laguna del Junco. Así es. Pero aquí no hay que sacar de grietas, hay que hacer una serie de cosas. Lo nuestro es Somos Inversos. No, no, con todo gusto, con todo cariño, esa colaboración. Me alegro mucho por Puerto Ayora, por Santa Cruz, felicitaciones. Gracias, Presidente, y estamos felices de... Bueno, si primera vez en la historia tienen agua potable, te imaginas. Bueno, pero gracias. Todo Galapos está progresando mucho. También, bueno, San Cristóbal, por ejemplo, tiene un hospital de los mejores del país en estos momentos, ¿no? Acreditado internacionalmente, Pedro. Y acaba de... Miren, esas son las cosas que a uno le llenan de alegría, ¿no? Ver que los esfuerzos sirven para mejorar la vida, para dar felicidad. O sea, hubo un accidente terrible. ¿Fue aquí o en San Cristóbal? De un obrero que casi se cercena el pie. En Floriana fue... En Floriana. Quedó pendiente de un hilo, de un pedacito de piel. Pero descubrieron que todavía tenía movimiento. No les enseñé las fotos, porque pueden ser muy sensibles. Me enviaron las fotos. Y podíamos ver todavía un poco el pie. Pero era... O sea, estaba cortado del pie, cercenado. Solo un girón de piel sostenía al pie. Y lo lograron salvar en San Cristóbal. Luego lo mandaron al continente. Y ya esa persona está caminando. O sea, en otras circunstancias, hubiera quedado discapacitado para toda la vida, ¿no? Esas son las cosas que llenan de alegría. Ese hospital es espectacular. Pero me dicen, Pedro, que también están haciendo tremendo muelle turístico, ¿no? Sí. Buenos días, compañero presidente. Buenos días con todos. Un saludo desde San Cristóbal. Puerto Bacarizo, la capital de Galápagos. Aquí hay una buena delegación de San Cristóbal Eños, compañero presidente, que están presentes aquí, acompañándolos, como siempre. Lo del hospital, sí. Recuerde ese hospital, presidente. El hospital en forma de tortuga. Que tantas veces usted recriminaba, y con razón. Y lo primero es que fue a paso de tortuga también. Sí, sí. Tiene la forma de tortuga, y creo que por ahí también se contagió para que avance a paso de tortuga. Pero gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, gracias a la ministra Chan en ese entonces, y al resto de ministros también, se culminó finalmente. Hace 15 días fue notición del Ecuador, creo, y nosotros como galapagueños, se acreditó con una firma prestigiosa canadiense. Pedro, permita corregirte, es la oficina de acreditación canadiense de hospitales, es la más rigurosa del planeta. Exactamente. Esa oficina es la que ha acreditado al hospital de San Cristóbal, con estándares, diciendo, este hospital tiene estándares internacionales. Así es, compañero presidente, y eso es una buena noticia para todos en Galápagos, porque es un hospital regional, no es solamente para San Cristóbal. En el tema del buey ecoturístico, empieza ya la construcción, se entregó al anticipo, 1.208.000 dólares, con 1.000.000 de dólares que nos dio el Banco del Estado, o al revés, el Consejo de Gobierno a través del Banco del Estado. Nosotros financiamos a la contraparte. Seguir posicionando a San Cristóbal como destino turístico es nuestro objetivo, lo hemos logrado ya, pero en infraestructura y prestación de servicios públicos relacionados con el turismo, es de lo que estamos preocupados. Y gracias, compañero presidente, porque una vez más San Cristóbal siente la mano suya como un amigo de Galápagos, como un amigo que ayuda a la gente, a toda nuestra gente, a salir adelante, compañero. No, no, con todo cariño, y nos sentimos un galapagueño más, pero es impresionante, ¿no?, porque han estado personalidades mundiales estos días en Galápagos, el presidente de Costa Rica, el presidente de Colombia, Miguel Bosé, Enric Salas, biólogo de National Geographic, y por ejemplo en el hotel donde estábamos, donde fue el encuentro con los presidentes, el manglar rojo, impresionante. O sea, uno tenía que hacerse a un lado porque los asientos se los cogían los lobos marinos, porque iban allá a solearse. Las iguanas, uno tenía que venir con cuidado, porque ahí en el hotel, las iguanas, los cangrejos, o sea, solo ahí se veía tanta fauna que no le teme al ser humano. Eso es algo, ustedes están acostumbrados a eso, pero yo que soy del Ecuador continental, algo acostumbrado estoy, pero todavía me sorprende. Imagínate el extranjero, o sea, quedan como locos, ¿no? Esa gente quedó realmente fascinada. Así que Galápagos, orgullo de la patria, joya de toda la humanidad. Lo cual significa mayor compromiso para cuidarla, preservarla. Felicitaciones alcalde, sinceramente, ustedes saben que soy medio fregado, soy bien exigente, sobre todo con mi gobierno y con nosotros mismos, pero también algunas veces con gobiernos locales, etc. Pero nunca he visto tan bonita Galápagos como ahora. Felicitaciones, ¿ah? Muy bien, se ve progreso. Las islas, la selva y los mareos. Entonces, miren, lo que nos siguen por televisión, este es el estado del complejo Pampas Coloradas, bastante deteriorado desde la Federación de Galápagos. Entonces, vamos a rehabilitar también todo eso, que ya lo informó Eliezer, los trabajos empiezan en octubre. Esperemos que acaben en febrero, ¿no? Siempre es complicado construir en Galápagos, cuidado siempre las expectativas, que no podemos cumplir. A ver, sigamos, más imágenes del complejo Pampas Coloradas, sigamos, hay grietas, etc. Sigamos, ya, fecha fin, ciclovía de Galápagos. Ah, ministro, está ofreciendo para octubre de 2016 acabar la ciclovía Santa Rosa-Puerto Vaquerizo. Está muy avanzada, sí, pero no he visto a nadie trabajando en estos días, así que algo está pasando, ya vamos a ver. Por eso es bueno que siempre el presidente esté por todos lados. Sigamos, rapidito. Bueno, aquí hay oferta de educación superior, sigamos. Ya, curso de guía para estudiantes galapagueños. Lo que quería ver también es que el año pasado hubo disturbios en Galápagos, como siempre, los de luto, ¿no? En Quito nunca fueron más de 5.000, en una ciudad de 2 millones y medio de habitantes. Eran absoluta minoría. Si mañana fueron las elecciones, les volvemos a ganar 3 a 1, compañero. Pero salían en primera página de los periódicos. Y si hay que ser sinceros, yo estaba fuera del país y nos ganaron la moral, nos asustamos, dijeron, uy, qué reacción, ¿no? ¿Cuántos son? No eran ni 5.000 de luz. Acá no fueron ni 400, creo. Y solo los afiliados de Alianza País, en Asila, solo los afiliados, no los simpatizantes, son 1.200, tres veces más, compañero. Entonces no nos dejemos impresionar por los sufridores de siempre. Bueno, aquí hay gente, nuestra oligarquía es muy prepotente, ¿no? Le cae mal el presidente, entonces lo pueden insultar, lo pueden ofender. Yo me acuerdo a un muchacho malcriado, un estudiante de Galápagos que estudió en Quito, ahí te voy a buscar correa, te voy a recibir a la Galápagos. O sea, un muchacho malcriado. Me explico, esa es la mentalidad, la arrogancia, prepotencia de nuestras élites. Aquí, gente que dominó Galápagos durante décadas, se cree propietaria de las islas, los caciques, los que nunca hicieron nada. Los Alfredo Serrano y toda esa gente. Sepan que somos más, muchísimos más, a no dejarse impresionar por los mismos de cien. Somos millones, somos más, somos corazones. Supuestamente el problema surgió en Galápagos. En verdad era esta gente que no las tiene juradas, en la primera oportunidad ya se fregó Correa, ahora sí lo vamos a hacer problemas. Fue por la ley de Galápagos, que es algo impresionante, la ley es extremadamente buena. Veamos la ley de Galápagos rapidito. Todos deben conocerla, es incuestionable, es muchísimo mejor que la ley anterior. Si le dan la palabra también al IESER, que él maneja mejor estos temas técnicos que yo. Ponme la primera página. ¿Qué estipula la ley? Acceso preferente para los galapagueños, para su fruto de los recursos naturales. Se definen categorías migratorias, turistas, residentes permanentes, temporales y transeúntes. Se fortalece la sanción por delitos ambientales, lo cual está muy bien. Recuperación para el Estado de los grupos turísticos, que estaban en manos privadas. Había una corruptela total ahí. Permite aumentar recaudación por concepto de turismo. Artesanos tienen tratamiento especial en venta. Sigamos. Sigamos. Aborda de manera técnica la conservación y sostenibilidad de las áreas protegidas de Galápagos. Esto es importantísimo. Se establecen por fin las características y superficies de la reserva marina de Galápagos. Lo que se hacía era técnicamente, con instrumentos modernos, con eorreferenciación, ya establecer la superficie de la reserva marina, que era ambigua. Y algunos dijeron que, ¿qué es lo que dijeron? Que estábamos quitando, aumentando. ¿Cómo mintieron? Porque además aquí, ya aquí hay unas radios totalmente opositoras tomadas por estos grupos de poder, que lo que hacen es desinformar, desinformar, desinformar. Y eso le llaman libertad de expresión. No, la libertad se basa en la verdad. Y esa gente mintió, manipuló a Galápagos. Y siguen mintiendo. Zonificación pesquera, registro pesquero, se fortalece ordenamiento del territorio, ya se reconoce a las personas que se encontraban en el limbo, porque llegaron antes del 2000 y no tenían residencia permanente. Miren, el problema de fondo es que esos grupos se han creído propietarios de Galápagos. Y quieren seguir dominando a las Galápagos. Y nosotros vamos a escuchar a todos, pero vamos a decidir con la legitimidad que nos dio el pueblo ecuatoriano, el pueblo galapagueño en las urnas, vamos a decidir con responsabilidad en función de todas Galápagos, en función del bien común. Y eso es lo que hicimos, compañeros. Era una pugna de poderes de estos grupos a los que ya nadie les hace caso. Y por eso generaron incidentes. Y el mayor argumento, que incluso sirvió para que un asamblista nuestro nos traicione, y obviamente el otro asamblista de Galápagos pues haga gala de su demagogia, fue el índice de precios a Galápagos. Aquí se pagaba, miren la inconsistencia, es que deben estar conscientes de esto. Aquí hay muchos funcionarios públicos, porque hay gran presencia del Estado, pero también muchos privados, muchos autónomos, independientes, el pescador, el comerciante. Ellos no es que tienen salarios básicos, nada. Entendamos que esta discusión es para ciertos sectores nada más. Pero fíjense la inconsistencia. Se estableció al ojo que el costo de vía de Galápagos era el doble del continente, es decir, 100% más caro. En otras palabras, si algo vale un dólar en el continente, acá vale dos dólares, a grandes rasgos. Pero la inconsistencia era tal que eso llevó a que los funcionarios públicos ganen 100% más el sueldo. O sea, si un profesional de la salud o un maestro, en el continente gana 800, aquí gana 1.600, un maestro fiscal. Pero en el sector privado solo se puso 75% más. Es decir, si alguien ganaba 1.000, en verdad es sobre el básico, pero para hacer cálculos exactos, si a alguien se le pagaba 1.000 en el continente, en el sector privado, se le paga 1.750 acá. En el sector público se le paga 2.000. ¿Qué sentido tenía todo esto? O es el doble o es 75% más, pero no puede ser las dos cosas más, el costo de vida. Y no es que los funcionarios públicos comen más que los funcionarios, los empleados privados. O sea, ni siquiera había consistencia, no había técnica, todo era a ojo de buen cubero. ¿Qué dijimos en la ley? Vamos a estudiar técnicamente el nivel de precios. Y empezaron a desinformar que íbamos a rebajar los sueldos, que eran derechos adquiridos. O sea, cuando no se tiene instrumento moderno, se pone a ojo de buen cubero 100% más para el sector público, 75% más para el sector privado, y es derecho adquirido. No queremos saber la verdad. No, no, ustedes no vengan a medir técnicamente porque es derecho adquirido. Ya basta. Basta de tanta irracionalidad. Basta de tanta insensatez. Y después de todos los líos que hablaron, todas las mentiras que dijeron, le dieron a los funcionarios públicos que le íbamos a reducir el sueldo, cuando a nadie se le va a reducir el sueldo, pero obviamente esos sueldos en el tiempo tendrán que converger a la verdadera diferencia del costo de nivel de vida. Después de un largo estudio, nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censos por fin establece el IPC, técnicamente el IPC para Galápagos. Veamos, esto ya ha sido socializado aquí en Galápagos. ¿Qué es el IPC? Póngmelo primero. Indicador que mide la diferencia de nivel de precios, el IPC de Galápagos, no. Indicador que mide la diferencia de nivel de precios, es decir, costo de vida, entre las Islas Galápagos y el Ecuador continental. Les insisto. Aquí se decretó algún día que los funcionarios públicos ganaban el doble y los funcionarios privados 75% más. Es decir, el sueldo básico en Galápagos es 366 dólares más 75% en el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué los unos el 100% y los otros el 75%? ¿Se dan cuenta las aberraciones académicas, técnicas, intelectuales? O sea, por último, si era más caro, es más caro para todos. Pero no es que yo gano 100% y los otros solo 75% o más. ¿No? Había que medir técnicamente esto. Tenían miedo a la verdad. Jóvenes, ese es el mayor signo de mediocridad. Cuando ni siquiera se quiere saber la verdad, cuando se tiene miedo a la verdad. Entonces dijimos, vamos a conocer la verdad. Técnicamente vamos a medir. Todos sabemos que la Galápagos es mucho más caro, pero vamos a saber cuánto. Podría ser más del 100%. Y había que aumentar el sueldo a los funcionarios públicos, pero también a los privados al mismo nivel. ¿No? Podría ser menos. A nadie se le iba a rebajar el sueldo, pero a los nuevos contrataciones se les iba a pagar de nuevo en función del índice. Recuerden que los funcionarios públicos son pagados por todos ustedes. Entonces nadie puede tener privilegios en este país. Entonces, ¿cómo se midió? Se construye técnicamente una canasta de bienes y servicios representativos, en este caso, del consumo de Galápagos. O sea, la canasta de bienes debe representar lo que consume el territorio o los diferentes segmentos de población. Por ejemplo, técnicamente no se hace en Ecuador, pero si yo quisiera ajustar las pensiones jubilares, es un error ajustarla con respecto a la inflación. Tendría que ver qué consumen los jubilados. Los jubilados les aseguro que consumen mucho más medicinas que el resto de la población y mucho menos implementos deportivos. ¿Sí o no? Entonces, más peso en tener las medicinas que los implementos deportivos. ¿Sí me explico? Hay que, por eso, para ver el costo de vida que enfrentan los diferentes segmentos, hay que ver qué consume ese segmento. Las madres con bebés les aseguro que van a consumir más pañales que los jóvenes. ¿Sí o no? Entonces eso debe tener más peso al medir el costo de vida de ese segmento de la población. ¿Sí estamos claros? Así se hace técnicamente los índices de precios y la medición de costo de vida. En este caso, se determinó qué consumen los galapagueños. Por ejemplo, Galapos consume muchos más pasajes en avión que la gente del continente, porque para ir al continente básicamente se viaja en avión. Entonces eso debe tener mucho más peso. ¿Ok? ¿Qué más? Se hizo un registro de establecimientos informantes, recolección de especificaciones de productos. Perdón, se reunieron 338 productos. Cuando uno escucha productos dice papa, cebolla, no es solo eso. Son servicios también, ¿no? Educación, salud, viajes, transporte, etc. Y un ejemplo claro, Galapos consume muchos más viajes en avión que el resto de la población. Se sacó información de 339 establecimientos. Se recolectaron los precios de esos productos en Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. Se los comparó con el continente. ¿Ok? Se hizo la relación entre Galapos y el continente. Y se hicieron tomas de 2.680 tomas de precios. Es decir, se dio seguimiento de 338 productos durante varios meses para ver cómo se comportaban los precios de esos productos. Sigamos. Casos especiales. Ya les dije un ejemplo. Viaja en avión. Otro caso especial, educación. Educación, educación, sobre todo universitaria, en Galapagos es más cara que en el continente. Muchos chicos van a estudiar al continente, tienen que trasladarse en avión, tienen que ser mantenidos allá por sus padres trabajando en Galapagos. Entonces, eso es sensiblemente más costoso que la gente que estando en el continente estudie ahí mismo. Sigamos. Aquí están los resultados. Fíjense lo que les decía. Por categoría de bienes, la diferencia de precios es distinta. En alimentos y bebidas es básicamente 70% más caro en Galapagos. Pero en transporte es 300% más caro. Porque aquí se incluyen los viajes en avión, si se dan cuenta. Y así sucesivamente, educación 46% más caro, porque es básicamente educación gratuita, fiscal, salud, 136% más caro, medicinas, etc. Probablemente hay atenciones de salud que se hacen privadamente, odontología y todo aquello que sale mucho más caro que en el continente. Bueno, por segmento, por grupo de bienes, se estableció la diferencia de precios y se da una diferencia ponderada. Perdón, un índice ponderado. O sea, no es lo mismo que cueste tres veces un bien, pero que consumo una vez por año, a que cueste dos veces un bien que consumo todos los días. El segundo bien tiene más impacto en mi costo de vida. Ustedes se dan ponderaciones, eso matemáticamente se llama ponderaciones. Y se llega a un promedio ponderado, tomando el nivel de precios de cada grupo y la importancia de cada grupo de bienes. Ese nivel de precios es 1,8. ¿Qué significa esto? Que en promedio, el costo de vida en Galápagos es 80% más caro que el continente. Esto es lo que tenía miedo, los mismos de siempre, de que se supiera. O sea, la demagogia, la falta de racionalidad, no lo entendemos. Tenerle miedo a la verdad. ¿Qué significa esto? Que los privados se benefician, porque no ha sido 75% más, hay que pagarle 80% más. Pero obviamente que las futuras contrataciones de funcionarios públicos, no los actuales, esos funcionarios públicos pagados por el pueblo ecuatoriano, tendrán que tener un salario solo 80% superior que el continente. Ya no 100% superior como era ahora. No se va a reducir el salario de nadie. Pero para las nuevas contrataciones, si alguien gana 1.000 en el continente, un profesional de la salud, aquí va a ganar 1.800, ya no va a ganar 2.000 dólares. Esos 200 en exceso era plata del pueblo ecuatoriano. Esto es lo que tenía miedo, ciertos sectores de que conozcamos. Entonces, ya está establecido, compañeros, este nuevo índice de precios beneficia a casi 5.800 trabajadores privados en relación de dependencia, que ven el 70% de ellos va a tener un incremento de su salario porque están ganando el básico más el 75%, deben ganar el básico más 80%, o sea, ya tienen ese incremento. En el año 2016, ninguno de los 2.192 empleados públicos se ve afectado, pero sí se congelan los salarios hasta que converjan ese 80% de diferencia con el continente. Y obviamente, las nuevas contrataciones del sector público ya no van a ser sobre el 100%, sino sobre el 80%. Si estamos claros, si alguien gana 1.000 en el continente, antes se les pagaba 2.000. Ese que está ganando 2.000 seguirá ganando 2.000, pero el nuevo ganará 1.800 porque esa es la verdadera diferencia de precios, compañeros. Y esa es plata del pueblo ecuatoriano. Pero se tuvo miedo a la verdad. Y por eso salieron los delutos, crearon violencia, y no solo eso. Los politiqueros irresponsables, saquen lo que sacó, publicó Cintia Viteri, ¿no? Increíble cómo manipulan, cómo mienten a la gente. Yo estaba fuera del país, acuérdense, cuando hubo estos disturbios, ¿no? Y vi esto, y dije, ¿qué pasó? Le escribió a Pepe, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a nuestra policía? Miren lo que sacaron. Aquí dice Cintia Viteri, miren este video de lo que está sucediendo en Galápagos, ¿no? Aseguraba que esto es lo que estaba sucediendo en Galápagos. ¿Tienen el video o no? Está demorando en cargar el internet un poquito lento, ¿no? Que no tenemos fibra óptica, sobre todo hasta Galápagos, es carísima. Todavía está Galápagos. ¿Ya está? Póngalo. ¿Qué esperan? Tómale fotos. No ha sido gratuito entonces que Teleamazonas trueque imágenes para magnificar protestas. No ha sido gratuito que se monten tomas y realidades de otros países con una pequeña reclamación en las Islas Galápagos. Porque Teleamazonas así lo hizo. En las Islas Galápagos degeneró en enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y la policía en San Cristóbal. Tomaron imágenes de una protesta de San Cristóbal, Venezuela, de años pasados, para decir que eso ocurre en Galápagos. Y luego, sin más, dicen simplemente que se equivocaron. Pero un error de edición. Pero será una equivocación involuntaria. La social cristiana Cintia Viteri de igual manera engañó en su Twitter. Miren este video de lo que está sucediendo en Galápagos. Y otra vez, hechos sucedidos en otro país. No es ninguna equivocación involuntaria. No lo es. Estaba fuera del país, estaba en la cumbre. América Latina, CELAC, Unión Europea. Y cuando veo eso le escribo enseguida a Pepe Serrano. Pepe, ¿qué pasó? No sé si Pepe esté por aquí. No, Pepe Serrano, ¿qué pasó, mi señor presidente? No son tomas en nuestro país. Pero miren qué nivel de periodismo, qué nivel de politiquero. Y la audacia es tal que pretende ser presidente de la República. Recibirán la adecuada respuesta del pueblo ecuatoriano el próximo febrero en Azurra. Pero prohibido olvidar, Galápagos queridos. Todo esto es lo que hemos tenido que aguantar por hacer las cosas bien, por hacer lo que se vio hacer hace mucho tiempo. Gracias a Dios, pues. Todo el mundo sabe, el cariño es inmenso, el recibimiento que hemos tenido. Todo el mundo sabe que somos más, muchos más. Y si mañana fueran las elecciones, los volveríamos a derrotar. 3 a 1. Y aquí en Galápagos, 4 a 1 a la final. 5 a 1. ¿Y dónde está Walter? ¿Quién es Walter? ¿Quién es Walter? Walter, habla. Pero este es Walter Zurito, un chef que hemos contratado para desmentir a otro mentiroso compulsivo que ha perdido todo el libreto en su desesperación por su desplome en las preferencias electorales. Me refiero al banquero Lazo. Sacó un video diciendo que con las cocinas inducidas. Primero hablando con Walter, con su amigo imaginario. Estamos esperando que nos diga quién es Walter para revisar la planilla eléctrica. Que gastaba 250 dólares en electricidad. A no ser de que tenga una piscina olímpica calentándola. Bueno, pero dice que era por la cocina de inducción. Y para dárselas de popular y con esto se pudo hacer cocolón. Entonces le vamos a demostrar el cocolón rico que se hace con la cocina de inducción. Walter va cocinando un rico cocolón en cocina de inducción mientras nosotros realizamos este enlace. Porque no vamos a permitir que se mienta, queridos jóvenes. Este señor es curuchupa o dice que es curuchupa. El evangelio dice, quien es fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Quien dice una mentirita de forma gratuita, dice una mentirota también de forma gratuita. Nos va a vivir engañando. Este señor es un mentiroso. Eso es una farsa ese video. Este Walter no existe. O sea, existe que nos diga dónde está para revisarle la planilla. Estamos esperando. Si está el hashtag, ¿no? Otro día más esperando por Walter. Pero aquí en cambio tenemos a Walter Zurista. El compañero es electricista, ¿no? Pero aficionado a la cocina, chef, como hobby. Y ya tiene el cocolón. Bueno, ya mismo nos hace el cocolón y lo vamos a probar durante este enlace. ¿Ok? En cocina de inducción. Un abrazo a los compañeros de las juntas parroquiales también. ¿Ya está? Qué pena lo que nos siguen por radio. No ven las tomas, cómo se está preparando un rico arroz en cocina de inducción. Bueno, vamos rapidito. Semejante arroz, ¿no? Las cocinas de inducción son mucho más rápidas, cocen de mejor... Cocinan los alimentos de mejor manera. ¿Por qué? Porque la inducción no es como el gas. La llama entra por debajo de la olla. No. El calor es fruto del contacto de la olla, que es olla de acero con la plancha eléctrica, con la hornilla eléctrica. Entonces tiene un calor uniforme abajo y alrededor de la olla. Y los alimentos se cocen más rápido y de mejor manera. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido? Tan amado y bendecido por su belleza sin par. Y a su comida sabrosa, haga saco espiritual. Quiero dedicarle ahora un capítulo. No les vamos a dejar pasar ni una sola mentira a los mismos de siempre, compañeros. Esto debe ser una cruzada nacional. Se miente mucho en la política. Esta gente cree que en el ámbito político no hay límite, no hay escrúpulos. No, compañeros. Si en alguna dimensión de la actividad social, de la vida humana debe haber ética, es en la dimensión política. Porque esto afecta a todo el conglomerado, a toda la comunidad. Así que a inaugurar la ética en la política. No a las mentiras, no a los mentirosos. Sábado 3 de septiembre, enlace Ciudadanos 491, parroquia Pueyaro. Increíble que haya impresionado también cómo quiere la gente de estas parroquias rurales del Cantón Quito, en este caso, pues limpiecitas, muy bien adoquinadas, asfaltadas. El parque, impecable. Un abrazo a Pueyaro y todas las parroquias rurales de nuestro querido Cantón Quito. Perucho, donde aterrizamos. Impecable, Perucho, impecable. Pero no había una envoltura de caramelo botada en las calles. Ahí se demuestra el cariño de la gente por su parroquia. Lunes 5 de septiembre, ya, nos fuimos a Nueva Loja. Era la inauguración del año lectivo Sierra Amazonía. Y fíjense cómo están cambiando los tiempos. Antes el presidente no inauguraba el año lectivo. No había importancia para la educación. Sí había para recibir el Fondo Monetario, Banco Mundial, los coctelitos, pero no para estar con los jóvenes. Si iba a inaugurar un ministro el año lectivo, iba a inaugurar una escuelita esa, un colegio emblemático, Vicente Rocafuerte en Guayaquil, que se yo, Juan Montalvo en Quito, y nada más. Aquí, con cada inauguración del año lectivo, nosotros inauguramos una o varias escuelas del milenio. Y no en Quito, no en Guayaquil. En este caso, en lo profundo de la selva amazónica, compañeros. Esa es la patria nueva. Ahora sí, la patria para todos. Saber que se fue, querer que se fue, quitarse los miedos. Fuimos a inaugurar la unidad educativa del milenio de las más grandes del país. Porque además, en la Amazonía tenemos un problema, entre comillas. La Amazonía es cerca del 44% del territorio nacional, pero solo alrededor del 5% de la población. Es decir, el resto de la población está en el 55% del territorio. El 95% de la población, de cada 100 ecuatorianos, 95% viven en aproximadamente la mitad del territorio. En la otra mitad, solo 5. Se dan cuenta. Entonces, la dispersión es muy grande. Los chicos tienen que venir navegando dos horas por río. Por eso, en estas escuelas también hacemos internados, para que los chicos puedan vivir. Es parte de la educación. Se queden ahí de lunes a viernes, comiendo, durmiendo, estudiando. Es la única forma de lograr educación en esos rincones tan apartados de la patria. Y romper ese círculo perpetuo de pobreza, que es la falta de educación. Entonces, esta unidad del milenio, que está espectacular, es una de las más grandes del país. Porque incluso tiene internados, además de los laboratorios, bibliotecas, comedor, todo lo que tienen nuestras unidades, canchas deportivas. Y son cambios sustanciales. En estos poblados de nuestra Amazonía, guardianes, nuestra integridad territorial. Puto Mayo es frontera tripartista. Ahí está Perú, Colombia y Ecuador. ¿Con qué envidia nos ven los hermanos colombianos al otro lado, tener esas escuelas que ellos no tienen, hospitales que ellos no tienen? Entonces, antes, en estos poblados, el centro, incluso se desarrollaban los poblados alrededor o de la misión o de la base militar. Porque era la única presencia del Estado, nuestros soldados, nuestras fuerzas armadas cuidando el territorio nacional. Ahora, el centro de estas comunidades son las escuelas del milenio, compañeros. Pero es un cambio histórico, sobre todo para nuestra Amazonía. Reinauguramos en Puerto del Carmen la unidad del milenio San Miguel de Puto Mayo. Y simultáneamente, en la parroquia El Heno del Cantón Lago Agrio, inauguramos otra unidad del milenio, Atunzacha. Unidad del milenio se necesita en todos lados. Aquí, en Puerto Vallora, se necesita, ¿verdad? Mejores infraestructuras. ¿Por qué la prioridad a estos poblados? También por otra... O sea, eso se tiene que hacer en todas partes. Pero, ¿por qué empezamos por aquí? Porque es compensación por la explotación petrolera. Ese es otro cambio histórico en las políticas públicas, en la política petrolera, en la política de recursos naturales. Antes, Lago Agrio era un pozo petrolero. Se sacaba el petróleo, la plata iba a otro lado y no había nada para Lago Agrio. Cuando nosotros llegamos al pueblo de Lago Agrio, no tenía nada. Ahora tiene Centro de Atención Ciudadana, Puerta y Colgante, Parque Ecológico, una EQ911, una serie de atractivos. Hay un cambio radical, ¿no? Entonces, ¿por qué, compañeros? Porque ahora, los primeros en beneficiarse de un proyecto estratégico son las comunidades que habitan esos territorios. Son las comunidades que están en la zona de influencia de ese proyecto. Por eso también, esta unidad es el milenio de Puerto del Carmen y el Eno en nuestra Amazonía, porque son compensaciones por la explotación petrolera en esos territorios. Ahora, vivir en un lugar donde hay un proyecto estratégico, petróleo, mina, hidroeléctrica, no es una maldición como era antes. Creaba problemas, el embalse, sin camino, sin nada. No. Ahora crea soluciones, salud, educación, carreteros, primerito para las comunidades que habitan esas zonas de influencia. Veamos el siguiente video sobre la inauguración del año lectivo Sierra Amazonía, allá en el confín de la patria, Puerto del Carmen, y a su vez la inauguración o inauguraciones de la Escuela del Milenio San Miguel de Putumayo en el Carmen, Puerto del Carmen y Atunzacha en la parroquia El Eno de Cantón, Lago Agrio. Adelante. En lo profundo de la región amazónica, se erige una obra monumental que se constituye en el signo de nuestro tiempo, de este cambio de época, de esta revolución. Es la nueva unidad educativa del milenio San Miguel de Putumayo, en la provincia de Sucumbíos. Desde allí, desde una zona que históricamente fue relegada por otros gobiernos, el presidente Rafael Correa inauguró el año lectivo como un emblema de la voluntad y la prioridad que ha dado la revolución ciudadana a la educación de nuestro pueblo. Ya no somos ni de lejos el país de hace 10 años, donde no existía ni siquiera Estado, donde la educación era una mercancía más. El que tenía dinero se educaba mejor que en Suiza, en colegios exclusivos de mil dólares mensuales. Y el que no tenía, iba a una escuela unidocente y nos hablaban de competencia, cuando ya algunos estaban condenados a perder, antes incluso de competir. El gasto público, son sus libros, queridos jóvenes, es esta unidad del milenio, son sus laboratorios, sus canchas, su residencia estudiantil. Recuerden, queridos jóvenes, que según a dónde va el dinero de la sociedad, podemos saber quién manda en esa sociedad. Antes ese dinero, y ahora para salvatajes bancarios, para su creditización de la deuda de los más ricos. Hoy ese dinero va para tu educación. De manera simultánea, vía satélite, se juntó a este acto inaugural, otra unidad educativa del milenio en la Amazonía. La de Jatunzacha, con una inversión de 13.3 millones de dólares, estos centros educativos permitirán la formación de 2.280 jóvenes amazónicos. Así lo confirmó el ministro de Educación, Augusto Espinosa. La educación en el Ecuador ha avanzado mucho y tenemos que tener la nobleza de espíritu para reconocer que eso ha sucedido y todo el país juntarse para seguir avanzando en la misma dirección. Hay que abandonar los intereses electoreros y comenzar a pensar en nuestros jóvenes, comenzar a pensar que el único instrumento que nos sirve para erradicar definitivamente la inequidad, la pobreza, es precisamente la educación. Estas obras hacen justicia social con la Amazonía, ya que se entregan como compensación a la extracción petrolera de un territorio que genera riqueza nacional. Actualmente las comunidades pueden aprovechar de estos beneficios. Los estudiantes Claudio Chambo y Brian Salazar poseen múltiples oportunidades con una formación de calidad, maestros capacitados e infraestructura de punta. Antes nos negaron esta oportunidad de estudiar y de educarnos en estas condiciones. Esta obra que ahora tenemos, seremos estudiantes, aprovecharemos y responderemos mediante nuestro esfuerzo y estudio diario. Porque hoy somos la generación testigo de un nuevo comienzo, de una nueva frontera y de un día histórico para los estudiantes de una zona que nunca antes había sido valorada y apoyada por un gobierno nacional. Por eso es que nosotros queremos apoyar de manera intelectual, humana y solidaria al engrandecimiento de esta nuestra patria. Los laboratorios de física, química, ciencias naturales y bibliotecas se encuentran al servicio de los estudiantes con el objetivo de desarrollar sus capacidades y alcanzar una sociedad de equidad y justicia. Tenemos que hacer todavía unidad del milenio en Galapagos pero no están tan malas las infraestructuras aquí, ¿no? Pero realmente son infraestructuras impresionantes y cuando se imaginan ustedes que eso está en la punta de la Amazonía, en la selva, en la frontera con Colombia y Perú, no se lo puede creer, ¿no? Realmente es una transformación total de vida. Miren, esa infraestructura en Puerto del Carmen, ni siquiera las escuelas más niñadas de Quito, Guayaquil, Cuenca, tienen esta infraestructura y ahora está en nuestra selva amazónica. Y eso es lo que no ven los medios de comunicación, la oligarquía que no conoce ni su propia patria, los encuestadores. Por eso, pues, verán la sorpresa que se van a llevar en febrero del 2017 cuando salgan todos esos corazones agradecidos a decir, el pasado nunca más, nadie nos va a quitar nuestra educación, nuestra salud, nuestras carreteras, nuestro buen vivir. Porque eso es otra cosa, ¿no? Ahora quieren decir que el gasto público es malo. Esto es el gasto público, no se dejen engañar. ¡Ay, pero hay exceso! Nunca dicen de qué. ¿Qué digan? ¿Exceso de qué? Policía, de maestros, ¿qué digan? Ah, no, el burócrata que está en un escritorio, ese burócrata, para que un médico en el hospital opere, debe haber un burócrata en el escritorio administrando el hospital. Que nos digan, nunca dicen. Eso lo asustan. Y nos hacen creer que, por definición, el gasto público es malo. El país con menos gasto público es Níger, africano, 12% del PIB. El país menos desarrollado del mundo, más pobre del mundo, con menos desarrollo humano. Dinamarca, que hace poco quedó como el país más feliz, más completo del planeta por un estudio de la ONU, tiene 53% del gasto público. Ecuador está en un 38%, Estados Unidos en un 36%, 37%. El gasto público depende de cada país, de las necesidades que hay que atender, de los derechos, de los principios, de los valores. Por ejemplo, si mañana cambiamos la constitución, les decía esto, me parece, el sábado anterior, o en una conferencia decía esto. Si mañana cambiamos la constitución y decimos que en la universidad pública debe ser autosustentable, debe financiarse con lo que cobran los estudiantes, reduzco 2.000 millones el gasto público. Pero significa que solo el que tiene plata podrá acceder a una educación superior. Entendamos lo que es el gasto público, es la fuente de justicia, de equidad, que el que más tiene más paga impuestos para financiar oportunidades para todos, compañeros. Ese es el gasto público. Y nos ratificamos en aquello, y eso es lo que está en juego el próximo febrero. Porque hay gente que nos quiere llevar al pasado. Bien, felicitaciones a nuestra masonía, felicitaciones a su cumbío, muy merecido. Luego regresamos a Nueva Loja, un viaje extraordinario, vía helicóptero, Quito, y acabamos la jornada de trabajo. Martes 6 de septiembre, tuvimos actividades de despacho, tuvimos un taller con todo el gabinete, les insisto, estamos haciendo un barrido de todos los compromisos que tenemos. Aquí nos acostumbramos a que se ganaba las elecciones diciendo cualquier cosa, y se hacía otra totalmente diferente en el gobierno, y no pasaba nada. Así debe ser, así siempre ha sido. Es una democracia, compañeros. La gente no vota por un nombre, no vota por una cara, vota por un proyecto político, por un programa, que es lo que se propone en campaña. Por primera vez hay un gobierno que cumple con lo que ofreció en campaña. Y hemos prácticamente cumplido todo lo que hemos dicho, pueden revisar. De hecho, cuando tengo que preparar un discurso sobre todos los informes de la Nación, reviso los informes de la Nación de cada año. Es impresionante. Lean lo que decía en el 2007. Por ejemplo, rescatar a la población carcelaria. Y hoy somos referencia a nivel de América Latina en cuanto a rehabilitación social. Cómo hemos cumplido prácticamente todo lo que hemos ofrecido. O sea, jamás se puede cumplir el 100%. Es soberbia, arrogancia, es decir eso, siempre hay motivo de fuerza mayor. Pero ahí damos explicaciones, proponemos compensaciones, etcétera. Entonces, esta reunión fue ya para prepararnos a entregar el gobierno en próximo mayo y ver todos los compromisos que nos faltan por completar para tratar de cumplir casi el 100% de lo que nos comprometimos. Por ejemplo, hasta entregar el gobierno vamos a inaugurar 37 centros de salud, 19 hospitales. Nuevos son 8. Por ejemplo, el hospital de Baño, el hospital de Sichos, repotenciados 11, hospital de La Tacunga, hospital de Ambato, etcétera. De los 8 nuevos hospitales nombré los más pequeños. Esos son hospitales pequeños. Aquí también está el hospital del Guasmosur, el hospital de Montesinaí, el hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Ahí nomás hay 1.500 camas, compañera. En educación vamos a entregar 288 establecimientos más. Pero está loco, presidente. Es que ya 56 unidades del milenio que se están construyendo, básicamente como esta, de hormigón. 27 repotenciados, colegios emblemáticos repotenciados que ya se están trabajando. Y hemos empezado con un programa que hemos llamado Escuela Siglo XXI, que tienen los estándares de las unidades del milenio, es decir, planta docente completa, laboratorios, biblioteca, informática, salón de usos múltiples, etcétera, pero son prefabricadas. Es material prefabricado, no es el hormigón. Y se puede construir mucho más rápido, de hecho en tres meses. Entonces tenemos un programa, está financiado esto, se está poniendo una fábrica en Ecuador de esto, en Rocafuerte, Cantón Rocafuerte, provincia de Manaví. La empresa que nos construye estas escuelas se está poniendo una fábrica, porque sobre todo se van a orientar a Manaví y Esmeraldas con el dinero de la reconstrucción. Pero hay un programa para todo el país también. Y se van a poder hacer 55 ciclos 21 mayores, es decir, para 1.140 estudiantes, igual que una unidad del milenio, y siglo 21 especial de 150. Esto sobre todo para la zona de Manaví y Esmeraldas, donde también hay mucha dispersión de la población. Entonces, lo que vamos a hacer es unidades mejores, pero más pequeñas. Hasta 300 estudiantes. Es muy difícil hacer una unidad de 1.140 y llevar a todos los niños a esa unidad. tendríamos que hacer residencias como hacemos en Amazonía, lo cual es caro, y de todos modos alguna vez se nos funciona, porque los padres de familia no quieren apartarse de sus hijos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es unidades más pequeñas de 300 estudiantes, básicamente en Manaví y Esmeraldas, como parte de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Entonces, vamos a entregar 288 nuevos establecimientos hasta mayo del 2017, ¿verdad? Qué revolución, compañeros. Esa es la revolución ciudadana. Sigamos. Las hidroeléctricas. Ya hemos entregado sopladora, hemos entregado manduriaco, tenemos Coca-Cola Sinclair, que ya la vamos a entregar este mes. Ya está en prueba, ya está funcionando totalmente, pero las pruebas son unos tres meses. Toache Pilatón, Delci Tanizagua, Mina San Francisco, ya van siete. A ver, sopladora, manduriaco, estas cuatro o seis. Me falta una más que yo pregunté, ¿eh? Yo les dije una más que me faltaba, porque la única que no va a caer pendiente es una pequeñita que nos falló el contratista, que es Quijos, pero ese es 20 megavatios, me parece, ¿ya? Les dije ayer que me busquen, porque, ¿no? Claro, puede ser Ocaña de las que nos comprometieron, pero estas ya están inauguradas. Creo que era Ocaña la, entonces hemos entregado Ocaña, manduriaco, sopladora, ¿ya? Volvamos a la anterior, por favor. En las próximas semanas ya mismo, ya está funcionando Oca, Oca, O Sinclair, esto es histórico, Oca, O Sinclair es la mayor inversión de la historia del país, 1.500 megavatios de potencia, tiene una serie de obras complementarias que ni nos imaginamos, porque son cuestiones técnicas. Yo tampoco me imaginaba, pero, por ejemplo, es todo un nuevo tendido, un nuevo interconectado nacional, como el que conocemos de la época de los 70, un nuevo interconectado. Ese interconectado es 200.000, 250.000 voltios, este es alta tensión, 500.000 voltios. ¿Para qué sirve la alta tensión? Porque se puede transportar energía más lejos y más eficientemente. Entonces, Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, envía energía a Guayaquil. Desde la Amazonía se envía hasta Guayaquil por estas líneas de transmisión, necesitan subestaciones para bajar el voltaje y llevarlo a los hogares. Esas subestaciones están hechas. La otra vez inauguramos una en Quito, la más grande, preciosa. Son cosas que ni se conocen, pero que transforman a la patria entera. De hecho, hay quejas porque parte de ese tendido tiene que pasar por el Parque Nacional de Cotopaxi. Créanme, somos los primeros en querer conservar, más que nosotros, el Parque Nacional, la naturaleza, el turismo, pero por más que le hemos buscado alternativas, no existe. O sea, sería demasiado caro hacer un rodeo, pero cuesta decenas de millones de dólares hacer un rodeo del tendido eléctrico. Entonces, tendrá que pasar una parte, lastimosamente, créanme que tuvimos una rueda especial para eso, larga, y no pudimos encontrar solución. Tendrá que pasar parte de ese tendido eléctrico por el Parque Nacional de Cotopaxi, pero por el bien del país. O sea, vamos a tener soberanía energética y no solo eso, vamos a poder exportar energía. Cuando haya la interconexión a nivel de UNASUR, se piensa exportar energía hasta Chile. En estos momentos ya estamos exportando sobre todo a Colombia. Entonces, pronto vendrán las hidroeléctricas, vías, vamos a entregar carreteras, 10 en rehabilitación, 6 en aplación, 7 nuevas, reconstruidas, 4, corrección, 1, rectificación, 1. Alguien del Metop, es que se hablan para ellos solitos, ¿cuál será la diferencia entre corrección y rectificación? Usted es compañero de Secon, son especialistas en comunicación, ustedes son los que tienen que revisar esto, no yo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre corrección y rectificación? Y esto me hacen repetir en público, yo reviso esto, pero ya no puedo revisar cada letra, y no soy yo el que tengo que detectar estas cosas. De hecho, tiene que venir bien explicado desde el Metop, no hablarse para ellos solitos. Bueno, en definitiva, hasta mayo vamos a entregar cerca de 660 kilómetros de nuevas carreteras, carreteras ampliadas o carreteras absolutamente reconstruidas, ¿ok? Tienen que tener cuidado en estas cosas. Puertos, vamos a entregar puertos, estos son puertos artesanales, Puerto López, Puerto López yo creo que es medio ambicioso, todavía no empezamos, San Mateo si lo vamos a acabar, ya Muínez, San José, Chamanga, Cojimíes, son puertos más pequeños, muy probablemente los acabemos, Puerto López es un puerto grande con espigón, cuidado, siembran falsas expectativas. Díganle que le he firmado todo esto para que se me responsabilicen si no cumplimos, ¿ok? Van a estar iniciados, ojalá podamos completarlos hasta mayo, sigamos. Multiparques, más de 32 hectáreas de áreas verdes, Parque Infantil La Tarazana en Guayaquil, Cancha Toctiuco que fue un compromiso mío cuando fui a ese barrio tan querido de Quito y era cancha de tierra que tenía, Complejo Pío López Lara que es el de la Fede Guayas, siempre hay sufridores, siempre hay gente que se opone a todo, ¿no? Es terrible. No, que el estadio Ramón Amuna, miren, la propuesta allá en el sector de Cuenca, Los Ríos, Tunguragua, esas calles, los que conocemos de Guayaquil, eso es, ahora es centro sur, ¿no? Antes era el sur de la ciudad. Hay instalaciones de la Federación Deportiva del Guayas, el estadio Yellogura que es un estadio imponente de béisbol, aunque muy poca gente juega béisbol, pero las graderías, todo eso son muy fuertes, el Abel Jiménez que es un coliseo que tendrá unos 35 años, pero que es básicamente un galpón grande, elemental, y el Ramón Unamuno, que es un estadio pues con una cerca precaria, una residencia donde no vive nadie porque está totalmente estilorado, una cancha en terrible estado, pero ya salieron que ahí fue la primera vez que se enfrentó MLEI Barcelona, entonces hay que dejar ese estadio. Bueno, yo les dije, si quieren dejarlo entonces me avisan porque nos cuesta 10 millones el proyecto, encantado, porque la propuesta es hacer un nuevo coliseo Abel Jiménez en Samanes, darle el Chucho Benítez para que lo administre la federación, ahorita se lo hemos dado a River Play, así que hay que esperar un poco hasta que se acabe el convenio con River Play, ¿ya? Y nosotros hacemos tremendo parque de 8 cuadras en ese sector donde se requieren tantos espacios verdes, con lugar de patinaje, con ciclovía, con árboles, con césped, etcétera, para ese sector tan populoso de Guayaquil. No, que el estadio es tradicional, bueno, no se los hago, pues encantado, no, entonces denos la plata para arreglar el estadio, o sea, uno quiere ayudar y eso es lo que exigen, denme la plata, es la misma mentalidad, no, lo que tiene que hacer es repotenciar el estadio, si eso es lo que creen que hay que hacer, háganlo con su plata, pero no le pidan al gobierno central esa plata, porque nosotros le hemos propuesto un proyecto muy claro y eso es lo que vamos a hacer, si ustedes quieren repotenciarlo, bueno, háganlo solitos, pero ya basta de eso de que ponen condiciones con plata ajena, salen los todólogos con plata ajena, no, lo que hay que hacer es repotenciar el estadio porque es histórico, ahí goleó la primera vez en Melea a Barcelona, perdón, jugó la primera vez en Melea contra Barcelona, ¿ya? Y hay que repotenciar el Abel Jiménez, perfecto, si eso es lo que creen, háganlo, pero con su plata, pues no nos piden la plata a nosotros, porque nosotros lo que hemos propuesto es otro proyecto, no se preocupen, ya está el convenio firmado y ya se está incluso trabajando en el nuevo parque de Guayaquil, en el complejo Pío López Lara. También la cancha del Juncal, se la debíamos a los compañeros del Juncal, ¿sí saben lo que es el Juncal, no? Valle del Chota, donde han salido las grandes figuras futbolísticas, Tim Delgado, Sombra Espinosa y tantos otros. Cuando ampliamos la carretera y básicamente el puente, dañamos la cancha donde todos esos deportistas se han formado, que era una cancha más de piedra que cancha, pues no, entonces ahora le vamos a hacer una cancha profesional, con césped artificial y todo eso. Se van a hacer las escuelas de fútbol de Samanes, que era también un compromiso, porque esa es una gran labor que hacen los equipos de fútbol, todos. Hemos empezado por Emelé y Barcelona, pero también hay un plan para el sur de Quito, con el Aucasi, donde podamos hacer, lo haremos, porque es muy beneficioso. Los clubes trabajan con niños, con jóvenes y muchas veces de extrema pobreza. Los entrenan, le dan educación, alimentación, etcétera. Entonces nosotros vamos a poner las canchas para que puedan practicar y puedan funcionar esas escuelas de fútbol, en este caso de Emelé y Barcelona, en Samanes. El polioportivo de Machala, Coliseo Samanes, ya hemos hablado, Puente Petonal Samanes, todo esto es la nueva etapa de Samanes. Parque de Machala, donde estaba el aeropuerto, y Coliseo de Machala. Parque de Machala y Coliseo de Machala eran compromisos que tenía con Machala, ya me parece que están construyendo, esto lo vamos a cumplir. El parque de Tena, donde el aeropuerto de Tena, también se los debo hace dos o tres años, créanme qué bloqueo que ha habido, ni siquiera habían hecho los estudios, yo tengo que estar atrás de las cosas. Cuando no le da la gana a la burocracia hacer algo, lo bloquean, lo meten en el congelador. Tena no más es, deja no más que se pase el gobierno que se le olvide al presidente. Ya ordené hacer el estudio, si está el estudio rápido, ojalá el próximo año, aunque sea, empecemos a construir el parque de Tena donde estaba el anterior aeropuerto. Vamos a hacer tres centros de atención ciudadana, Puerto Viejo y Esmeraldas, esto es parte de la reconstrucción necesaria, porque las oficinas públicas estaban dispersas y en nuestra querida Milagro, a la cual también le debo hace un par de años ese centro de atención ciudadana, nos cuesta como 20 millones, ya obtuvimos el financiamiento, vamos a hacer el centro de atención ciudadana para Milagro. Recuerde que ahí se concentran todas las oficinas, al final se ahorra mucha plata, porque esas dependencias públicas pagan arriendo y el ciudadano tiene que estar de un lugar para el otro, aquí está en un solo lugar con climatización, con escaleras eléctricas, el patio de comida, baños, etcétera, mucho más rápido, mucho más cómodamente puede hacer sus trámites y el Estado también tiene a sus funcionarios concentrados, se ahorra alquiler, se ahorra muchísimas cosas, ¿no? Entonces esto también lo vamos a cumplir. Insisto, estamos haciendo un barrido de todos los compromisos que nos faltan por cumplir, perdónenme la redundancia, por llenar, para tratar de entregar en mayo del 2017 todas las ofertas, no solo de campaña, sino en mis visitas, etcétera, todas las ofertas cumplidas, compañeros, esa es la seriedad en la política. Y si algo no podemos cumplir, sabremos dejar la cara y dar las explicaciones y pedir las disculpas del caso, porque es soberbia decir que uno siempre cumple todo lo que dice. Puede haber motivos de fuerza mayor. Sigamos. También entregaremos a Tamayo, en Quito, dos obras extraordinarias. La Plataforma de Desarrollo Social, esto es en Quito, un vez cerca de 3.000 funcionarios, 5 entidades, que el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, etcétera. Esto es parte del ordenamiento del transporte en Quito, esto es cerca de la estación del metro, el problema es que el metro se ha atrasado mucho, pero cuando existe el metro esto ahorrará decenas, centenas de vehículos diarios en Quito, porque los funcionarios públicos se podrán trasladar en metro a sus oficinas y estarán concentrados en estas grandes plataformas, en este caso la Plataforma Social, y la más grande, que es la del norte, que es increíble cómo avanza, yo paso por ahí todos los días, trabajan día y noche, sigamos, es la mayor área de construcción de la historia del país, esta plataforma financiera que está en el sector Iñakito, la Amazonas-Iñakito, Naciones Unidas, Japón, en la capital, ya con 3.800 funcionarios, nueve entidades, aquí vendrá el Banco Central, vendrá el Ministerio de Finanzas, vendrá el Banco Ecuador, CFN, que por ahí no se me quiere cambiar, pero también tiene que ir, SRI, etcétera, y nuevamente, esto está al pie de una estación de metro, entonces, cuando haya el metro, toda esta gente, 3.800 funcionarios no necesitarán buses, no necesitarán carros privados, carros peores, institucionales, podrán ir en metro y llegar al pie de sus lugares de trabajo. Uy, Correa, ¿cómo está haciendo esto si se han atrasado con algunos proveedores? Esto, como alguna vez expliqué, revisen los enlaces, estos eran créditos externos solo para estos fines, entonces, no es que se está desplazando gasto, no es que estoy dejando de pagarle a alguien para hacer esto, no, solo se puede utilizar para esto, pero, ay, pero ¿para qué se está el crédito? Porque en la situación del país, esto es reactivador, eso es lo que se llama política contracíclica, obtenemos crédito en el exterior y se puede hacer estas obras, entran divisas y se reactiva la economía sin empleo, sí, pero hay dedos, sí, pero es lo que se llama política contracíclica, ahora a la política contracíclica con las novelerías del fondo monetario de los ortodoxos de siempre, de los pocitos, de los ajitos, esa gente, es reunir plata y ponerla bajo el colchón para cuando haya problema mandarlo a la economía, si quieren pregúntenle a los que han estudiado economía, cómo la política contracíclica es cuando hay problemas, no, incurrir en déficit fiscales, reactivar la economía por medio del gasto público con adecuado financiamiento, no ahora es tener la plata bajo el colchón, pero eso significa que algún rato generé recesión o menor crecimiento y movilice esos recursos y eso no es eficiente, compañero, lo eficiente es tener acceso a financiamiento para el momento en que haya que inyectar recursos a la economía para activarla poder hacerlo, esto es parte de esa política contracíclica y son obras necesarias en este caso para Quito que van a ordenar mucho el tráfico, lastimosamente, insisto, hay un desfase con respecto a la construcción del metro, hay un retraso en la construcción del metro, pero aquí va a haber una estación del metro y cuando esté ese metro de Quito que va a ser fabuloso y que estamos financiando en 750 millones, 3.800 funcionarios públicos no tendrán que utilizar vehículos privados, buses, sino el tren, tren con energía renovable, energía eléctrica, compatriotas. El tren subterráneo, el metro. Bien, bueno, seguimos ese día con audiencias, reunimos con el equipo económico, estudiando despacho, ese día fue el partido Perú-Ecuador, tampoco nos fue bien, yo sí creo que era ganable el partido con todo respeto para Perú, pero bueno, habrá que corregir errores, confiamos mucho en el técnico Quintero, en el profe Quintero, en nuestros muchachos y tienen todo nuestro apoyo. Miércoles 7 de septiembre fue también un día, es que cada día hay la revolución, cada día hay algo nuevo, ¿no? Fue un día muy hermoso, fuimos a entregar otra obra emblemática para Quito, la repotenciación, pero cuando hablamos de repotenciación, tal vez esto no traduce toda la realidad, es prácticamente un hospital nuevo, entregamos la repotenciación del hospital Eugenio Espejo, nos ha costado cerca de 34 millones de dólares, 34 millones cuesta un hospital mediano, ¿ya? Ahora nuestros hospitales pues son mejores que clínicas privadas como siempre vieron ser, es que es fácil olvidar, ¿no? Cuando ustedes pasaban por la emergencia de este hospital veían a la gente tirada afuera porque no entraban en emergencia con sus familiares llorando ahí. Yo vivía cerca del hospital Luis Bernaza que es de la Junta de Beneficencia en Guayaquil y era parte del panorama, ya nadie extrañaba ese hospital siempre desbordado, la sala de emergencia, la gente afuera, las camillas en el piso, un espectáculo deprimente, pero por estar, por costumbre creíamos que era normal eso. Ya no se ve eso en nuestro país. Por fin, les puedo decir, tenemos hospitales compañeros, por fin, hemos podido como Estado darle a nuestra gente la atención que siempre mereció. Estas habitaciones, miren, los que nos siguen por televisión, son mejor que cualquier clínica privada como siempre debió ser. Cada uno, cada cama con sus aparatos, etc. con tres comidas diarias, con cortinas dignas de cena. Yo me acuerdo, ya después de tres, cuatro años de mi gobierno, cuando visité el Eugenio Espejo, fui a visitar una visita privada, un joven que había sido asaltado, hijo de una amiga, qué deprimente, colchones sin sábanas, papel periódico en las ventanas porque no había cortinas y de repente llega el desayuno, la comida, una señora mal encarada, esos sindicatos que había, que no se utilizaban para defender derechos sino para imponer abusos. O sea, los ciudadanos, los pacientes debían estar en función de ellos, no ellos en función de los ciudadanos. Es una barbaridad, compañeros. Eso no lo vamos a permitir. Todos debemos rebelarnos. Cuando usted recibe malos tratos de esta clase de gente aupada por el MPD, Unión Popular, como se llame ahora, con cortesía pero con firmeza, recuerden, oiga, usted trabaja aquí gracias a mí, yo soy el que le pago su salario. Así que atiéndame con respeto, con calidad, con calidez. Cada vez menos hace maltrato, pero existe. Pero antes era generalizado. Esta señora mal encarada ni me saludó. El presidente de la República me saludó porque se creen más, protegidas por estos sindicatos del MPD que creen que ser revolucionarios es el malcriado y esas cosas. Yo me acuerdo en Esmeraldas una vez que fue a visitar también el Delfina Torres. Ahí estaba el presidente de la República. Vino esta señora de estos sindicatos al inicio de mi gobierno ni me saludó. Hace dos años no tenemos uniforme y se fue. Esta gente cree que ser revolucionario es ser malcriado. No, compañeros. Nosotros la revolución de la cortesía, de la educación, de la alegría. Revolucionario. Cambio radical, profundo y rápido, pero llena de respeto, llena de educación, llena de valores. es lo mismo esta señora. Ni me saludó, le dejó el desayuno al chico, un desayuno horroroso, un pan duro, sin cubiertos. Cuando yo le pregunto, señores, ¿cómo va a comer? Ah, no, los cubiertos los tiene que traer el paciente. Esa fue la respuesta. ¿Dónde está escrito? ¿Qué manual? No, es porque le daba la gana. O sea, porque así era el maltrato. Ahora vaya, vean los servicios que están externalizados, se contrata. Esos servicios ya no son, no sé si en el ojo en el espejo, pero la orden ha sido para evitar todas estas deviaciones que tuvimos en el sector público lamentables, de gente que no sabe manejar el poder, tienen organización laboral, adquieren poder, insisto, es para imponer abuso, no para defender derechos, para que los ciudadanos estén en función de sus caprichos, no ellos, en función de los ciudadanos. Nunca más permitamos eso, compatriotas. Ahora la orden es externalizar, comida, limpieza, y marcha mucho mejor. Tienen tres comidas, muy buena comida, con cubiertos, como en clínica privada, como siempre, debió ser. Y por supuesto, lo más importante, los últimos equipos y el mejor recurso humano. ¿Cómo uno no le va a dar alegría? Encontrame, es que lo he visto, no me lo han contado. No, de repente un doctor suizo, suizo, que vino por el programa, ¿cómo se llama el programa de salud? Ecuador Saludable, vengo por ti. Y vienen por todos los avances que hemos tenido, un doctor italiano, por supuesto cubanos, argentinos, o sea, tenemos doctores de todas partes del mundo que vienen a Ecuador a los hospitales públicos por la candidilidad de atención, por la satisfacción de poder trabajar con los mejores equipos, con los equipos de última tecnología, etcétera, ¿no? Ahí ustedes están viendo la sala de hemodiálisis, por ejemplo. Siempre repetiré eso, es que son contradicciones que, imagínense, a uno le indignan, me imagino al familiar de un enfermo de hemodiálisis. La hemodiálisis nos cuesta como mil dólares por paciente mensual. Estamos gastando casi 100 millones para atender a 6 mil pacientes. Yo me podría ahorrar esos 100 millones y 6 mil pacientes correrían riesgo de muerte si no tienen mil dólares mensuales para atenderse. Pero ellos no serían noticia si es noticia a los 100 millones, el gasto público si es noticia. Qué contradicción. Si no hicieron lo que tenían que hacer, aunque sea respeten a los que sí estamos cumpliendo, compañeros. Deben revelar esas cosas. Miren, ojalá que los que nos siguen por radio puedan ir a una pantalla de televisión para que vean todos los equipos que tienen nuestros hospitales públicos mejor que los privados. La sala de cuidados intensivos de Eugenio Espejo debe ser la mejor del país. El laboratorio. Un laboratorio, pero mucho más grande que esta carpa. Es llena de aparatos de última tecnología. Sala, el cerebro del hospital, una serie de pantallas, servicios informáticos de vigilancia, de archivo para la historia clínica, etc. Ahí están los laboratorios, ahí está el centro de control que les mencionaba. Es algo impresionante. Esto no lo tienen ni las clínicas privadas, ¿no? Lo tiene la revolución ciudadana, lo tiene el país ahora. Qué bien, para todos nosotros. Veamos un video sobre la entrega de esta maravillosa obra a otro hospital totalmente repotenciado. Pero antes, una observación. A todos nos contenta. Repotenciamos en los Eugenio Espejo 34 millones de dólares. Pero esto no debería suceder si hubiera una política constante de mantenimiento. El problema es que se inauguraba un hospital, este se empezó a construir un 81, no se le daba 20 centavos más para mantenimiento, lo encontrábamos deshecho y hay que invertir 34 millones. Pero esto no debería ocurrir. Debería ser que se inviertan 2 millones por año, 17 años, para tenerlo siempre como nuevo. Esa debe ser la mentalidad. Tienen instrucción nuestros ministros, el gobierno acaba en mayo, pero ustedes deben exigir que los próximos gobiernos continúen con esto, que debe ser política de Estado, no solo política de gobierno. Adecuado mantenimiento, comprar los equipos siempre con garantía, con suministros, con mantenimiento, incluso reposición. Por ejemplo, si el tomógrafo es Siemens, saber que en 5 años acaba la vida útil, que en 5 años va a recibir, o sea, primero tiene garantía, ¿no? Tiene suministros, repuestos, y en 5 años le damos el tomógrafo y nos da uno nuevo. Y no es que esperamos 2 años más hasta que nos llegue y mientras tanto vaya a la clínica del Frente a pagar la tomografía, etcétera. Eso debe acabar. Para algo deben servir las unidades y las direcciones de planificación en cada ministerio. Si no, suspendamos. Para planificar estas cosas, que nunca nos quedemos sin medicina, el control de inventario, no es, se me acabó la medicina, pide y vienen 6 meses. No, es que ya hay un inventario mínimo y enseguida viene el resto de medicina. Eso es una parte de salud, pero en la parte de carreteras hay que tener plata para mantenimiento, en la parte de colegios hay que tener plata para mantener las escuelas del milenio. Todo eso debe estar adecuadamente planificado y presupuestado. Policía, los patrulleros, no es que se me dañaban los patrulleros y se iban acumulando y ya cuando tenemos 300 patrulleros dañados veamos si podemos comprar 30. No, no. Ahora los patrulleros se compran, ¿no? Se hizo un concurso, se compran con garantía, mantenimiento, ya no van a esos talleres particulares que en una corruptela sino a la misma casa matriz y luego de 5 años cuando pasa su vida útil nos reciben el viejo patrullero y nos dan uno nuevo y con eso el stock, el inventario de patrulleros de la policía se mantiene constante. Tenemos que ir a métodos de gestión de administración modernos, compañeros. Esto es difícil, es cambio de mentalidad, no hemos estado acostumbrados. Así que debe ser exigencia, continua observación, continuo control. No solo de las autoridades sino de ustedes, del pueblo ecuatoriano, de los ciudadanos porque es para ustedes, son para ustedes estos servicios. Y otra reflexión adicional, otro ejemplo, ¿no? Del gasto público. ¿Saben cuánto es un hospital, más o menos, depende del nivel de complejidad. Hay hospitales de primero, segundo, tercer nivel, tercer nivel son los especializados y obviamente pues es más costoso, son los especialistas más calificados, equipos más sofisticados para cuestiones, qué sé yo, neurológicas y cuestiones así. No es que es una pirina porque me duele la cabeza. Pero en promedio, si un hospital vale 200 millones de dólares, su operación significa 30, 35% de esa inversión, es decir, 60, 70 millones anuales. La inversión, 200 millones y para que funcione 60, 70 millones por suministros, por salarios, personas administrativas, profesionales de salud, pero todo eso es gato corriente y eso es lo que dicen los que no entienden estas cosas. Ay, inversión sí, infraestructura sí, pero no burócrata. Bueno, resulta que ese médico es burócrata, pues si el médico ¿cómo funciona el hospital? Entonces no se me va a engañar por esas cosas. ¿Saben cuánto es el presupuesto de Eugenio Espeo? 87 millones anuales. ¿Saben cuánto era antes de nuestro gobierno? 9 millones. Yo también puedo ahorrarme 80 millones, pero eso significa que la gente no come, que los familiares tienen que llevarle comida en tarrinita, con los peligros de infección, etc. Eso significa que van a emergencia y vaya a comprar la aguja, vaya a comprar el hilo, no lo podemos coser y todo el costo recae sobre los ciudadanos y el que no tiene se le muere el familiar porque no hay cómo atenderlo. ¿Quieren volver a ese viejo país, compañeros? Prohibido olvidar y a no dejarse engañar. Veamos el siguiente video. Adelante. El que hasta el momento es el hospital de especialidades más grande del país, el Eugenio Espejo, fue repotenciado de manera integral y entregado a la ciudadanía esta semana. Cuenta con 37 especialidades y 14 subespecialidades que lo convierten en una importante casa de salud que acoge no solo a los quiteños, ecuatorianos de todas partes llegan a diario para ser atendidos. Así lo explica la ministra de Salud Margarita Guevara. Nuestro modelo de atención integral en salud contempla al hospital Eugenio Espejo como una unidad de tercer nivel. Esto quiere decir que aquí se resuelven las patologías y los casos de mayor complejidad que no pueden ser resueltos en centros de salud o en hospitales básicos o generales de la red pública. Un ejemplo de aquello es el caso de Javier Álvaro. Oriundo de Manaví su hija fue transferida hace varios días a esta casa de salud por un problema renal. Aquí encontró los equipos y el personal que necesitaba. Estaba aquí desde el domingo con mi hija que fue derivada del hospital de Manta hacia acá y hemos visto que las condiciones de este centro hospitalario han mejorado significativamente. Estamos satisfechos con el servicio que hemos recibido aquí. Creo que los usuarios nos sentiremos siempre satisfechos con las instalaciones, con el tipo de habitaciones, con el tipo de personal que atiende aquí que es muy calificado. La obra incluyó el mejoramiento de las áreas de oncohematología, neurología, traumatología, unidad de trasplantes y laboratorio que ahora es el más grande de su tipo en un hospital del país. Es decir, se fortalecieron servicios únicos en su tipo pues este es el primer centro de tratamiento oncológico del sistema público. aquí además se cuenta con una unidad de trasplantes donde ya se han realizado más de 100 intervenciones. Osvaldo Tulcanaza es el beneficiado de una de ellas. Nos ha permitido levantarnos de una cama de un hospital y seguir aportando a la sociedad con nuestro trabajo. Ser útil nuevamente, volver a sonreír. Gracias por permitirnos volver a vivir. Entre los servicios adicionales de esta repotenciación se encuentra la emergencia, consulta externa y un moderno cuarto de control, pionero en América Latina. Esta sala incluye circuito cerrado con 98 cámaras, un data center y un sistema de monitoreo escada para la vigilancia industrial. En esta repotenciación se invirtieron cerca de 34 millones de dólares. Un presupuesto que, según explica el presidente Rafael Correa, nunca antes se había destinado a este hospital. Antes de nuestro gobierno, el presupuesto para operar este hospital era de 9 millones. Hoy es de 87 millones, casi 80 millones más. ¿Qué es lo que se hacía antes? Muy fácil. Todo lo que tenía que traer el paciente o su familia hasta la aguja para coserlo de emergencia. Y así cerraba plata, menos gasto público. ¿Y cuánto se perdía en calidad de vida? ¿Cuánto se perdía en condiciones de salud? ¿Cuánto se perdía en dignidad? Lo que ustedes gastaban de su bolsillo, lo que Osvaldo tal vez tenía que gastar de su bolsillo. Eso no se contabiliza en ningún lado. Lo que nosotros gastamos como gobierno cobrando adecuados impuestos, utilizando adecuadamente nuestros recursos para salvarle la vida, eso sí se registra como gasto y salen los titulares excesivo gasto público. A no dejarse engañar. Gasto público son ustedes, sus hijos, su familia, nuestra salud, nuestro buen vivir. Ahora el Eugenio Espejo garantiza la seguridad total de su comunidad hospitalaria y una mejor calidad de atención para los cerca de 1.500 pacientes que llegan diariamente. Que además fue el primer hospital público de especialidades hispanoamérica que obtuvo la acreditación de oro otorgada por la ASI. Y la ASI, tal vez es la agencia acreditadora de hospitales más exigente del mundo entero. y todavía hoy somos el único país de Hispanoamérica que tiene hospitales públicos acreditados por esta agencia. Con 83 años de vida institucional el Eugenio Espejo luce como nuevo y forma parte de la inversión de 16 mil millones de dólares que en salud pública se ha hecho durante esta década ganada. Miren ahí el compañero Osvaldo Tulcanaza él tenía hemodiálisis ahora tuvo trasplante de riñón prácticamente tiene una vida normal pero antes de la revolución no se hubiera podido hacer ese trasplante de riñón un trasplante de riñón puede costar centenas de miles de dólares en el sector privado y el que no tiene plata no se lo puede hacer ahora con la revolución se lo puede hacer en nuestros hospitales públicos compañeros la salud no es una mercancía la diferencia entre calidad de vida gracias a una patología que se puede sanar o no no puede ser tener unos cuantos dólares esos son derechos y derecho es algo que no me lo dan porque alguien es caritativo es algo que nadie me lo puede quitar el derecho a la salud nadie me lo puede quitar compañero me dicen Walter que ya está listo el cocolón le echaron ustedes vieron como le echaba aceitito para que salga el cocolón por si acaso se consigue se dio cuenta por eso corregí de un pequeño lapsus brutus ustedes se ven cuenta Mashi porque dije se cocen los alimentos se cuecen los alimentos pero después dije se cocinan porque si me cuenta la brutalidad o sea cocer en cuanto a cocción es con C cocer costura es con S pero se diferencian se conjugan diferente entonces cocer se coce el suéter la camisa se cuece el alimento ok se cocina cometí un lapsus brutus que si revisan se me di cuenta y por eso dije cocina después pero gracias por este no se dio cuenta y casi nadie se dio cuenta aquí bueno el que mucho habla mucho se equivoca así que disculparán está listo el cocolón mándenlo pues el cocolón para que y con que le come y le mandamos una cajita con regalito a Lazo ¿no? para que cocoloncito hecho en cocina e inducción cocción eficiente con energía renovable esto no es solo cocolón ha hecho tú una comida y pedir una sartén con qué seco de pollo no es con langosta langosta también estaban preparando langosta estaban preparando eso pero es para mí la langosta para ser cocolón presidente pero usted come langosta más aquí aprendí a comer pues le dan langosta y dice uy que cuí más blanco cuí al vino y dice nada que allá en el en San Cristóbal Diana Diana un estudiante de la universidad ahí traía las langostas le manda una fundita una tarrinita al que sabemos al banquero populachero está demorado presidente es que no han hecho solo cocolón han hecho toda una comida y si le gusta la langosta presidente lancha también langosta y lancha tiene buen público como se ríe gracias toca reírse no es cierto toca reírse y acá está el mercado de pescadores el muelle de pescadores una langosta pero ocho siete o ocho libras ahí me tomé una foto y mañana que se la bicicleta uno gigante unos monstruos quiero otro chiste ¿y quién era? una antena de claro se casa con una antena de Movistar la ceremonia fue aburrida pero la recepción es increíble no critique a la nuestra presidente no critique a la nuestra bueno ¿qué fue con Colombia? mientras tanto seguimos vamos a ver bueno actividad de despacho audiencia revisión de enlaces ciudadanos no les quito tiempo para ver si acabamos a las doce y media once y media horas de Galápagos aquí es una hora más tarde empezamos por eso nueve de la mañana en enlace horas de Galápagos diez de la mañana hora continental pero caramba que no ha hecho solo el cocolón sino que ha hecho tremendo banquete acá gracias Walter buena con langosta qué rico hermano qué le pasa se quemó vamos a probar semejante cocolón hermano hecho en cocina de inducción le comunican al populachero que conocemos pero ya está como el antiguo en un espejo tranco y vierto pues no sean malos tienen que comer con la madre que usted debe traer dice el presidente uno tenía que traer además está calientísimo y me quemé no grité para no quedar mal en público métale mano me quemé ya está calientísimo la que traigo para los viajes ya saco de la maleta pero sí es más para remar en todos lados y para que caiga bueno muchas gracias estamos esperando los cubiertos para probar se olvidaron de ese pequeño detalle asesorado por el antiguo personal de Eugenio Espejo creo jueves 8 de septiembre 8 de septiembre es una fecha importante es fiesta religiosa revísame fiesta de la vida 8 de septiembre fecha mariana bueno estuvimos la mañana en el continente en Quito pues en actividad de despacho y luego fuimos al aeropuerto a las 2 y media para recibir esa grata visita muy grata visita de ese querido amigo gran presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís estuvimos bilateral en el propio aeropuerto de Tababela y de ahí continuamos en el viaje hacia Galápagos llegamos a Valtra pues como siempre y cuando se viene a Puerto Ayora obviamente y cruzamos el canal de Itabaca en una embarcación totalmente ecológica movida por paneles solares increíble creo que le está operando al municipio pero la construyó quien el proyecto nuestro también lo puedo te voy a poner Sanremo Buccelli hermano la tiene la linda linda lindo el bote todo ecológico paneles solares miren todos estos son los cambios que hay un aeropuerto muy moderno la pista en perfecto estado el nuevo terminal es el primer aeropuerto ecológico del planeta con ventilación natural ya reciclado material reciclado etcétera luego pues cruzar en esa lancha movida por paneles solares incluso esto debe generalizarse esto es un plan un proyecto piloto de que institución era los pueblos Ineri si presidente el Ineri siga hablando me trajo prueba la langosta hermano que estaba que moría gana nos va a hacer dar gana toditos presidente para todos langosta bueno el Ineri hizo una inversión de de 500 mil dólares anótamelo para acá donde lea Walter super barato está riquísima la langosta hermano toda este catamarán tiene paneles solares como la zona del canal de Itabaca es super árida tiene una sombra de lluvia de la isla de Santa Cruz permanentemente tenemos sol y funciona a base de sol y tranquilamente puede funcionar hasta las 4 de la tarde pero también tenemos un banco de baterías si es que necesitamos pasar como ayer que tuvimos que pasar al presidente de Colombia y con ese banco de batería pues tenemos una energía que puede mover las 24 horas esta barcaza todos esos son los pequeños grandes cambios desde la llegada a Galapagos compañero oye Walter esto está espectacular las felicitaciones pero enfoquen bien porque cualquier cantidad de cocolón pero de acuerdo al banquero no se puede hacer cocolón en cocina e inducción ni sabe lo que es cocina e inducción y en su vida haber hecho ni agua hervida hermano hace agua hervida y se le quema y le sale con cocolón como aprecio ahí está la langosta como se miente sí pero ya le estoy ya me sacó toda la vitamina con todo lo que está mirando la langosta así que ahí no más lejito no hay una tarrinita para el mache con un poco de cuya me saca las calzas por eso no me gusta no le gusta el cocolón el suavito me gusta bueno y para que vinimos nuevamente a nuestra isla Galapagos de lejos soy el presidente que más ha visitado las islas encantadas claro también ha sido un largo periodo de estabilidad democrática que felizmente hemos tenido con el apoyo de nuestro pueblo entonces vinimos el jueves para presenciar el lanzamiento de un extraordinario trabajo de National Geographic con su biólogo jefe del proyecto Pristine Seas Mares Pristinos Enric Salas un querido amigo un gran promotor de los santuarios marinos en las áreas protegidas ellos estuvieron trabajando el año pasado en Galapagos yo tenía que venir tenía que ir a las islas Darwin y Wolf pero por motivos de seguridad pues no podía soportar la embarcación un helicóptero de dos turbinas y por protocolo de seguridad el presidente solo puede viajar en esa clase de helicópteros y no pudimos ir me estaban esperando y no pude llegar pero hicieron un gran trabajo durante varias semanas para filmar la riqueza debajo del agua el mundo que Darwin nunca vio y con ello hicieron este documental que va a dar la vuelta al mundo se espera que lo vean 500 millones de personas y fue estrenado aquí en Puerto Ayora Santa Cruz y Las Galápagos veamos un video sobre este bellísimo evento adelante la isla Santa Cruz fue el escenario del estreno del espectacular documental Galápagos el mundo que Darwin nunca vio producido por National Geographic junto al presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís el productor Enric Sala y el cantautor español Miguel Bosé el jefe de estado ecuatoriano Rafael Correa acudió a la presentación del film que explora la magia submarina de las islas Darwin y Wolf al extremo del noroccidente esta producción forma parte de la investigación mares prístinos en la zona explorada aproximadamente 30.000 kilómetros está el último recife de coral de la reserva marina de Galápagos y la mayor biomasa de tiburones martillo en el mundo Enric Sala productor de Nat Geo para nosotros National Geographic es un placer estrenar mundialmente aquí y hoy este documental sobre el santuario marino que produjimos con tanto cariño es un honor poder contar con la presencia de todos ustedes y esperamos que el ejemplo de Ecuador sea seguido por otros países en la región e internacionalmente para poder cuidar la salud de ese mar que tanto nos da A través de este film 500 millones de personas podrán admirar la belleza submarina de esta zona declarada en marzo pasado como santuario marino El ministro del ambiente Walter García recordó que con este proyecto Ecuador muestra al mundo un ejemplo de conservación El ejemplo de conservación que significa Galápagos permitió que hace pocos días la UNESCO nos escogiera como sede de la tercera conferencia mundial de patrimonios marinos de la humanidad Miguel Bosé principal impulsor de este trabajo habló acerca de la situación actual del Ecuador Es un proyecto en el cual se pone una marca histórica y el presidente Correa que en Ecuador todo el mundo sabe a través de sus mandatos la modernización que ha creado en este país los avances sociales los avances tecnológicos etcétera etcétera ahora es consciente y todos somos conscientes de que este es un proyecto que le deja como legado a la humanidad entera no solamente al Ecuador para el presidente Rafael Correa es necesario expandir las áreas totalmente protegidas en países como Ecuador Colombia Panamá y Costa Rica como un legado de responsabilidad para el futuro expandamos las áreas totalmente protegidas en nuestras aguas y protejamos los corredores oceánicos que las conectan nuestros países han comprometido ante las Naciones Unidas a proteger el 10% de nuestras aguas para el año 2020 pero aún estamos lejos de cumplir ese objetivo hoy podemos empezar a establecer un legado histórico para nuestra región y convertirnos en líderes de conservación a nivel mundial a nadie le interesa pasar a la historia solo servir a esa historia nuestros países serán recordados como ejemplo de cooperación internacional en conservación marina para el beneficio de todos ahora y en el futuro en los 7 años antes de este gobierno entre 2000 y 2006 3 gobiernos invirtieron en Galápagos 20 millones de dólares una cifra 13 veces menor que los casi 270 millones invertidos en el archipiélago por la revolución ciudadana entre 2007 y 2015 tenemos las islas miren los jóvenes tal vez no recuerdan el pasado no hay que quedarse en el pasado pero si hay que aprender de él cuando nosotros llegamos al gobierno compañeros las Galápagos estaban en la lista ya de riesgo de la UNESCO ya estaban ¿no? incorporadas la UNESCO nos puso en el primer año creo que ya yo estaba como presidente y tuve que soportar la vergüenza de que UNESCO nos puso no era culpa mía yo recién llegaba recibí eso nos puso en la lista de patrimonios en riesgo hoy miren cómo ha cambiado la situación cómo ha cambiado la historia esa es nuestra revolución prohibido olvidar hoy nos pone como ejemplo de conservación a nivel mundial veamos el siguiente video unesco archipiélago ya que sólo hasta 2007 la isla figuraba en la lista de patrimonios naturales en peligro el reconocimiento se hizo en el marco de la conferencia global de patrimonios marinos de la humanidad realizada en Galápagos días atrás y contó con la participación de expertos de todo el mundo y de los 49 sitios marinos integrantes de la lista de patrimonios mundiales walter garcía ministro del ambiente el ejemplo de conservación que significa Galápagos permitió que hace pocos días la unesco nos escogiera como sede de la tercera conferencia mundial de patrimonios marinos de la humanidad la conferencia global de sitios marinos patrimonios de la humanidad permitió desde nuestro territorio concretar estrategias que favorecerán el intercambio de experiencias e información técnica y científica así como el desarrollo de proyectos aplicables al manejo de áreas protegidas del pacífico sur esto lo hicimos en revolución y vamos por más nos hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado a que las cosas marchen etcétera pero no siempre fue así compañero yo creo yo creo que ya era presidente paula cuando tuve que soportar la vergüenza de que la unesco recién llegaba a la presidencia y por el desastre que eran las galápagos manejados por la partidocracia por esos que hoy se visten de luto y que seguirán de luto eterno porque el pasado no volverá por el desastre que eran las galápagos por el desastre que eran las galápagos si se ponen de pie si se ponen de pie por favor los señores ministros para saber con quienes no más estanque por eso estoy viendo a guillón nuestro canciller por eso estoy viendo a nuestro ministro de turismo nuestro ministro de defensa nuestro secretario de ciencia y tecnología paula pavó nuestra secretaria de gestión de riesgo y eliezer cruz el presidente de gestión de la política es lo mismo más o menos gestión de riesgo gestión de la política por ahí van estoy inspirado hoy día lapsos brutos a cada rato y ha sido un día bien intenso estoy un poco cansado y eliezer cruz presidente del consejo de galápagos bienvenido gracias compañero walter walter garcía nuestro ministro de ambiente si presidente fue justamente al inicio de su gobierno ya por una serie de problemas que venían acarreando ya desde el año 2000 se declaró las islas galápagos como en lista de patrimonios en riesgo de la humanidad si enfocan por favor a ese turista que está comiendo con tantas ganas el cocolón con la langosta que no nos para bola por comer ya es un querido compañero de colegio que tanto cariño y apoyo nos expresa que se vino hasta Galápagos para acompañarnos gracias Cali buen provecho buen provecho walter pero te interrumpí bueno se nos incluyó en la lista de patrimonios de la humanidad en riesgo y en el 2010 por las adecuadas políticas que se adoptaron en el estado logramos salir de este listado de la UNESCO luego justamente ahora hace la semana pasada se desarrolló la tercera conferencia mundial de patrimonios marinos de la humanidad y la sede que ellos escogieron fue justamente Galápagos donde vinieron exponentes y gestores de 49 patrimonios marinos de la humanidad justamente a exponer sus experiencias en Galápagos eso es muy importante justamente en este marco fue que se nos dio un reconocimiento al parque nacional Galápagos por el adecuado manejo de este patrimonio de la humanidad y ahora somos ejemplo a nivel mundial por el santuario marítimo Darwin Wolf cuidado que no es solo firmar decretos sabemos que aquí hay intereses legítimos que pueden estarse perubicando el sector pesquero los compañeros y su yona recalcaba nacional geográfica a Enric Salas me hicieron una entrevista decirles no es que los compañeros pesqueros son depredadores que quieren dañar el medio ambiente tienen que comer alimentar a sus hijos tienen que tener una actividad en consecuencia pues también es nuestra responsabilidad buscar alternativas ¿no? para ese sector al cual ahora se le restringe el acceso a esa zona tan rica como es el mar adyacente a las islas Darwin y Wolf entonces tenemos que seguir trabajando se han hecho algunos programas pero hay que seguir trabajando para que esos compañeros que ya no pueden acceder a esas zonas por ejemplo ojalá se puedan convertir en maravillosos guías turísticos con todo el apoyo crédito del Estado etcétera porque como muchos estudios dicen ¿no? ese un tiburón un tiburón vivo es mucho más valioso que un tiburón muerto que un tiburón capturado siempre y cuando se sepa desarrollar adecuadamente el turismo entonces sabemos que hay sectores que por esta declaración de santuario marítimo han sido perubicados con actividades legítimas actividades legales etcétera ¿no? a esos sectores todo nuestro apoyo y seguiremos trabajando para alternativas para compensaciones alternativas de trabajo de ingreso etcétera bien luego de esta linda pues jornada este documental de National Geographic sobre nuestras islas encantadas el mundo que Darwin nunca vio fuimos a una cena ofrecida por National Geographic en el barco Endeavor la Hospicia Nacional Geográfica aunque también un barco turístico un barco muy grande ¿no? donde se brindó toda una cena con productos solamente de Galápagos crema de zapallo zapallo de Galápagos ceviche pescado obviamente pero por ejemplo langosti lomo esto era cochinillo me dicen que ¿en dónde es que se produce el cochinillo? Isabela floriana increíble cochinillo de floriana ¿no? entonces puros productos galapagueños con lo cual también se demuestra que Galápagos tiene una gran gastronomía es decir no solo belleza natural linda gente sino gran gastronomía por supuesto ¿no? con todos los productos del mar que tienen con esa langota que parecen dinosaurios hermano viernes 9 de septiembre pues venía llegaba Juan Manuel Santos por si acaso nosotros fuimos a dormir a ese nuevo hotel porque nos gusta apoyar ¿no? es un hotel cariñoso bastante caro la primera noche dormía ahí todavía está Guillermo Solís ahí se nos queda hasta el día domingo nos llena de alegría recibir su visita vino con su esposa su hijita preciosa Inés entonces está en este nuevo hotel Picaya ¿ya? que en la zona alta una vista preciosa y a nosotros nos gusta apoyar esos emprendimientos que creen en su país ¿no? e incluso es un emprendimiento que se ha hecho en una época difícil aunque me decía el dueño que el turismo a Galapos ese turismo para el cual está orientado el hotel pues no se ha visto tan afectado en todo caso pues ahí estuvimos agradecemos la inversión agradecemos la fe en su país la segunda noche pues si lo pasamos acá en el mangle rojo y este día nos llegaba Juan Manuel Santos ¿no? de visita ustedes saben que Juan Manuel se halla en todos los procesos de paz tiene un referéndum el 2 de octubre entonces solo pudo venir un día pero tuvo la gentileza de acompañarnos para este acto histórico nuevamente sobre todo los jóvenes no se dan cuenta de los tiempos que estamos viviendo les parece normal en buena hora pero a no perder la perspectiva histórica para los que los del pasado no nos vuelvan a engañar y me refiero a que aquí o desde aquí en este mismo sitio de nuestras queridas y las Galápagos ese día 9 de septiembre que va a pasar a ser una fecha histórica del país se firmaron definitivamente se completaron todos los límites de nuestra patria compañeros nos faltaba establecer límites marítimos lo hemos determinado sin lugar a dudas les insisto los jóvenes no se dan cuenta de la trascendencia después de 200 años como república recién el 9 de septiembre del 2016 tenemos nuestros límites perfectamente limitados aceptados por nuestros vecinos por la comunidad internacional amparados en el derecho internacional y que tiene de bueno esto si suena raro que estemos festejando esto en el siglo XXI pero muy pocas naciones en América Latina tienen delimitados delimitadas todas sus fronteras con todo respeto ni Colombia ni Costa Rica Ecuador sí muy pocas de las poquísimas de América Latina y esto antes causaba guerras causaba disputas esto se ha logrado en base a la técnica a la amistad a la buena voluntad es decir son fronteras de paz ya no fronteras que causan conflicto que causan guerra como alguien decía el día de ayer una expresión muy hermosa no recuerdo quién fue si el presidente Solís Solís antes nos declarábamos la guerra ahora nuestros países se declaran la paz tenemos nuestras fronteras perfectamente delimitadas compañeros llevamos el siguiente reportaje sobre ese hito histórico por fin y de aquí para el futuro Ecuador con todas sus fronteras terrestres marítimas perfectamente delimitadas lo que antes costaba guerra largos conflictos ahora costó es conversación buena fe armonía otro éxito de la diplomacia revolucionaria de la nueva diplomacia del Ecuador adelante Ecuador alcanzó un nuevo hito histórico al sellar definitivamente sus límites marítimos con Colombia y Costa Rica las nuevas cartas náuticas fueron entregadas a los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Luis Guillermo Solís de Costa Rica Ecuador y Costa Rica ahora comparten fronteras marítimas considerando la ubicación de las islas Galápagos y la isla del Coco ubicadas al este del territorio continental en el océano Pacífico el presidente de Colombia Juan Manuel Santos destacó que la delimitación definitiva de las fronteras marinas evidencian las excelentes relaciones bilaterales existentes es muy positivo porque los países con fronteras seguras y definidas pueden ahora trabajar juntos para aprovechar esas fronteras en lugar de que se convierta en un tema de discusión yo digo con orgullo que las relaciones entre Ecuador y Colombia están en el mejor momento de su historia lo digo con orgullo y presidente Correa y presidente Solís finalmente Colombia avanza a paso firme hacia la paz y hacia el respeto del medio ambiente por su parte el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís quien calificó como histórico este día recordó que este proceso se llevó a cabo mediante el diálogo la pericia técnica y sobre todo con buena voluntad hoy estamos en un momento verdaderamente trascendental estamos en un momento extraordinario uno que no es común y lo digo porque estas naciones que son nuestras hermanas mayores tierra de libertadores americanos colombia ecuador están en momentos decisivos de su historia de la mano de estos dos grandes líderes latinoamericanos ecuador por primera vez en esa dilatada trayectoria por los tiempos de nuestro continente sella para siempre sus fronteras gran momento para esta patria de hoy alfaro y colombia nuestra querida colombia de la gloria inmarcesible de la mano del presidente santos y de tantas otras colombianas y colombianos está a punto de sellar su paz para siempre por eso quiero invitarles a que valoremos este momento como un momento histórico somos muy afortunadas de ser testigos de esta ocasión porque lo que se está viendo aquí amigas y amigos no es común es extraordinario y no es un momento solo de presente sino también y principalmente de futuro por eso es trascendente por primera vez en la historia ecuador tiene todas sus fronteras terrestres y marítimas definidas lo que fortalece la soberanía nacional presidente rafael correa no hay duda de que esta demarcación marítima estrecha los lazos de hermandad entre nuestros países y nos abre un nuevo horizonte para el aprovechamiento sostenible de nuestros mares al igual que para la cooperación en temas marítimos de mutuo interés querido presidente cuente solís cuente absolutamente con ecuador para alcanzar fronteras de paz cooperación investigación científica conjunta manejo ambiental sostenible para todos en esta década ganada hemos logrado algo que debió haber sido evidente desde el nacimiento de nuestras repúblicas la delimitación definitiva de nuestras fronteras hoy ecuador tiene fronteras claras reconocidas por nuestros vecinos y por la comunidad internacional cerramos definitivamente para siempre el capítulo de disputas fronterizas e iniciamos un nuevo periodo de paz de prosperidad de estabilidad de nuevas opciones para lograr el desarrollo y el progreso integral y alcanzar el buen vivir de nuestro pueblo con este acuerdo el espacio marítimo ecuatoriano pasa a ser 5.3 veces más amplio que el territorio nacional continental tan linda es mi congarita que la virgen de los ángeles bajó y cuando la vio tan bonita al cielo tan grande le insisto muy pocos países de América Latina pueden decir que no tienen fronteras con conflictos de límites y uno de esos países por fin es Ecuador y aquí hitos históricos ustedes tienen los que nos siguen por televisión y los presentes pueden ver en la pantalla qué es lo que se ha hecho qué delimitación primero se ha establecido perfectamente el límite con Colombia que era básicamente una cuestión técnica porque realmente con Colombia no ha habido mayores problemas fronterizos con Perú esto se hizo hace algunos años qué pena que esto no está escribiendo en la pantalla o no está escribiendo exactamente y esto fue gracias esta fue una obra de arte diplomática es fácil olvidar ahora los esos diplomáticos de la partidocracia que le rendían pleitesía a las dictaduras más sangrientas del continente que fueron diplomáticos de las dictaduras que hubo en nuestro país critican mucho a nuestra cancillería porque ya no son expertos en cocteles sino que trabajan por su pueblo en forma sencilla porque cuando era canciller Ricardo Patiño pues jugaba ecuabola y comía arroz con cuchara no es que era experto en cocteles ni siquiera toma alcohol entonces eso lo escandalizaba las momias cocteleras que habían por ahí no tenemos grandes diplomáticos pero también habían esas momias cocteleras verdad sin embargo la historia reconocerá la obra de arte diplomática que se hizo en el 2011 cuando fue 2011 Ricardo no se le pasan el micrófono a Ricardo cuando Chile recuerden que Perú demandó a Chile en aaya para establecer las fronteras marítimas no de acuerdo al método de paralelo sino de bisectriz pero el mismo método lo teníamos con nosotros había un gran riesgo no es que había riesgo era seguro que tarde o temprano si no hacíamos algo nos involucrábamos en ese problema y podíamos perder decenas de miles de kilómetros de mara y en un insisto una obra de arte diplomática sin perjudicar a Chile conversando con Perú en base a islas que existen en el Golfo de Guayaquil y en la frontera común logramos pues ratificar los límites que siempre se habían considerado ¿no? y era lo que estaba cuestionando Perú y aseguramos ese límite marítimo con el Perú luego pues trabajamos con Colombia técnicamente básicamente no había problemas ahí sino solo técnicos georreferenciales etcétera se estableció la frontera y luego trabajamos con Costa Rica muchos de ustedes no sabían que tenemos frontera con Costa Rica lo pueden ver en la pantalla ¿de dónde viene la frontera de Costa Rica? porque por aquí por el brillo de mi pantalla no puedo ver la isla del Coco pero por aquí por aquí Costa Rica tiene una isla que se llama isla del Coco entonces tiene mar y nuestras islas Galápagos y todo este es el mar de las Galápagos y en consecuencia tenemos frontera marítima común en este sector entonces eso también ya está perfectamente delimitado eso fue lo que se firmó el día de ayer y nuestros estudiantes pues tendrán que hacer un pequeño esfuerzo y recordar que los países vecinos de Ecuador ahora son Colombia Perú y nuestra querida Costa Rica gracias al mar de nuestras Galápagos Ricardo si nos recuerdas un poco el 2011 y luego Guillón si nos da más detalles sobre este día histórico el día de ayer sí efectivamente desde 1952 y 54 que se habían suscrito algunos acuerdos que tenían que ver con el tema de la pesca entre Chile Perú y Ecuador nunca se había logrado finalmente definir nuestras fronteras marítimas quedaban siempre en interpretaciones pero no se lograron definir y en el año 2011 después de una intensa discusión diplomática muy dura hubo momentos que algunos momentos eran recogidos en la historia muy duros en las conversaciones con Perú finalmente ellos entendieron que el Ecuador tenía razón y que había que establecer nuestras fronteras marítimas respecto al paralelo que no debía quedar en discusión ellos habían hecho una demanda Perú había hecho una demanda a Chile y finalmente el acuerdo de la Haya estableció que entre Perú y Chile se establecía un límite que en parte era el paralelo pero en parte era la bisectriz con nosotros al haber firmado al haber no firmado sino ratificado lo que ya en el 52 y 54 se había establecido y reconocido plenamente por Perú ante la comunidad internacional no quedó en duda y no hay ninguna posibilidad de que se establezca un conflicto ni jurídico y peor de otra naturaleza con nuestro país así es que el Ecuador tiene definida su frontera finalmente tiene la piel completa después de 200 años de historia republicana compañero presidente gracias gracias y felicitaciones Ricardo y nuestro canciller Guillón Ló por favor buenos días presidente buenos días amigas y amigos yo creo que el día de ayer fue un día realmente histórico que lo vamos a recordar literalmente en los libros de historia y bajar en los libros de historia para nuestros chicos en la escuela en el colegio el 9 de septiembre tiene que quedar como el día que sellamos nuestras fronteras que fijamos nuestras fronteras con reconocimiento de nuestros vecinos y con reconocimiento internacional creo que son dos hitos grandes además que tenemos que señalar el primero bueno el cierre de la frontera lo decía Ricardo y además con bajo la gestión de él logramos pues esta asegurar la frontera sobre todo marítima al sur con Perú después de años y de años de trauma territorial Ecuador no hay que olvidarlo fue uno de los países que más padeció bueno pérdida de territorio en debidos momentos no teníamos mucha inseguridad en los libros de escuela y de colegio de hace 20 30 años todavía se manejaba una línea la línea del protocolo de río que era una línea que ni siquiera era continua sino intermitente es decir la misma identidad territorial del Ecuador estaba en riesgo estaba en peligro y qué bueno que hoy ya no tengamos ese problema y yo creo que un segundo tema que es muy importante que celebramos y que responde también a una lucha histórica del Ecuador es el hecho de que tengamos frontera ahora con Costa Rica que hasta hace poco nos parecía un país muy distante por allá pasando Colombia Panamá Costa Rica como así fronteras con Costa Rica y eso tiene que ver con otra lucha histórica del Ecuador que es la lucha por las 200 millas esa lucha que empezó en el año 52 una lucha conjunta de Ecuador Perú y Chile por defender mares que estaban siendo depredados por pescadores básicamente del norte básicamente la industria tunera de San Diego de California y al principio se nos reían porque el régimen de los mares eran 3 millas y decían cómo así estos 3 países quieren 200 millas hasta que finalmente en el año 82 esto se consagró como derecho internacional esta lucha histórica del Ecuador se consagró como derecho internacional todos los países que tienen esa extensión de mar tienen 200 millas y contrariamente a lo que se decía también mucho en Galápagos por algunos politiqueros esas 200 millas son de absoluta soberanía económica es decir todos los recursos marítimos pesquerías pero también recursos del suelo del subsuelo recursos mineros son recursos que pertenecen al Ecuador y bueno durante muchos años se nos engañaba con el hecho de que no había que firmar la Convemar también fue la revolución ciudadana que tuvo la madurez la sabiduría de firmar la Convemar y ratificarla y finalmente eso es lo que nos dio la posibilidad de tener hoy fronteras con Costa Rica gracias a la Convemar y también de tener lo que decía Ricardo el paralelo con Perú porque estas islas la isla de Santa Clara de acuerdo a la Convemar dicen que tenemos que tener un paralelo y no una línea bisectriz así que cuidando los intereses de la patria cuidando los intereses fronterizos territoriales de la soberanía de la patria la revolución ciudadana ha logrado fijar finalmente todas nuestras fronteras terrestres y todas nuestras fronteras marítimas con nuestros vecinos y tenemos un nuevo vecino que se llama Costa Rica gracias a nuestra lucha histórica por las 200 mías este si parece así si sabe de coctelito porque Ricardo no sabe pues de coctelito bueno miren les insisto hay gente que no entiende lo que hemos vivido yo crecí estudiando la frontera terrestre incompleta en nuestro país con una línea punteada en el suroriente porque no estaba definida la frontera terrestre no teníamos fronteras terrestres definidas y cada vez que íbamos a negociar Ecuador límites Ecuador salía destrozado perdía miles de kilómetros en territorio en esta negociación no hemos perdido un solo centímetro hemos ganado y muchísimos compañeros hoy tenemos 5.3 veces más mar con absoluta soberanía económica que territorio por eso la labor también es enorme gran parte del futuro del país está en ese mar y hay falta prácticamente todo por hacer investigar etcétera y también tiene una gran labor nuestra marina de guerra porque cuidar una superficie cinco veces más cinco veces mayor que la superficie territorial ecuatoriana es una labor gigantesca que me están señalando ah que lindo pero ya lo espantó machi porque lo miro es que aquí los padritos no tienen miedo al ser humano no hoy día en el desayuno iban a comer con nosotros ahí el bolón tremendo bolón que me pegué bueno y donde está el otro que lindo Galapos es única es impresionante no le insisto o sea en el hotel estaban impresionados los presidentes santos solís sus delegaciones porque uno tenía que apartarse porque el lobo marino se subía a la silla ellos a descansar y el turista tenía que moverse no le tenían miedo a los seres humanos mira ahí un lobo marino asoleándose increíble y son dueños de eso uno no puede ir uno tiene que mira eso que increíble me recuerda a algunos miembros del gabinete no no mentira bueno entonces son cosas extraordinarias y por si acaso las 200 millas lo que hay que agradecerle pues a muchos gobiernos que mantuvieron esa tesis es una de las pocas veces en la historia donde el sur la iniciativa de tres pobres países el sur Chile Perú Ecuador ha influenciado al planeta entero y en base a esa tesis de 200 millas de mar en ese entonces territorial ahora de uso no mar territorial es decir hay libre tráfico etcétera pero todos los recursos de esas 200 millas son del país que tiene ese mar adyacente a su territorio eso fue fruto de esa lucha de décadas de países como Ecuador y no era por gusto esos 200 millas antes pues el mar territorial se establecía de acuerdo al alcance de las balas de cañón desde la costa esas 200 millas fueron establecidas porque es la influencia el ancho de influencia de la corriente de Humboldt es una corriente fría que genera mucha riqueza ideológica entonces en base a la influencia de la corriente de Humboldt se estableció 200 millas de mar territorial para que esa riqueza pertenezca al país que tiene adyacente ese mar ahora por supuesto la tesis 200 millas de mar territorial donde incluso se prohibía la navegación etcétera fue flexibilizada pero se mantuvo lo esencial si nadie quiere impedir que vuelen aviones en el mar territorial naveguen barcos lo que queremos es que esa riqueza sea propiedad de el país que tiene ese mar adyacente y eso es lo que se ha logrado con la tesis de 200 millas de soberanía económica recogida por la constitución de los mares la combe mar que paradójicamente no la había pese a que en gran parte muchos elementos de esa combe mar fueron tomados en la lucha histórica de Chile Perú Ecuador Ecuador no la había ratificado tuvo que llegar la revolución ciudadana para ratificar la combe mar y aprovechar muchísimas oportunidades que da este tratado internacional realmente son cosas históricas las que vivimos el día de ayer oye Califa creo que te comiste hasta el plato ya si buenísimo este viene con hambre atrasada acá hermano bueno Califa ni el plato dejo donde está el plato Califa desaparear ok bueno luego esto tuvimos almuerzo oficial muy bueno en el me molesto porque está en inglés es el nombre del no me gusta llamar porque le ponen nombres en inglés a las cosas el manglar rojo no lo voy a decir en inglés el manglar rojo es un lindo el mangler rojo perdón tiene razón el es el mangler rojo ya estaba traduciendo mal un lindo restaurante usted el precioso le insisto orillas del mar ecológico muy acogedor y bueno también tremenda comida galapagueña con ceviche mixto de mariscos atún etcétera ya les voy a chismosear como siempre el mash bueno pasamos una velada muy alegre música alegría compañerismo fraternidad hermandad latinoamericana integración celebrar la patria grande el presidente santo tuvo que volver rápidamente porque está en momentos cruciales en colombia el 26 de septiembre se firma la paz en cartagena nos ha invitado muy cordialmente ahí vamos a estar toda américa latina debe apoyar ese proceso histórico nuestra querida colombia y el 2 de octubre es el referéndum para que el pueblo colombiano ratifique esos acuerdos de paz y hay gente tan insensata sectores tan fundamentalistas en colombia que están haciendo campaña por el no entonces el presidente santo se halla en plena campaña contra esos grupos que representan el pasado de colombia y que tanto daño le hicieron a ecuador a las 4 y media tuvimos declaraciones de prensa con el presidente solís el embajador colombiano luego revisión del enlace ciudadano y así acabó la jornada y el machi le va a comentar el fútbol después ir ganando 2-0 en 5 minutos 2-2 que barbaridad bueno que como que bravo por favor sáquenme la señorita de suéter afuera para afuera bueno es del nacho Pablo Apavón no felicitaciones al nacho pero sin desmerecer al nacho que al final acabó dominando como un equipo que ya faltando 20 minutos para acabar va ganando 2-0 de local y se va a empatar 2-2 son fallas terribles bueno sábado 10 de septiembre desde aquí desde nuestro querido Puerto Ayora ciudad que está más hermosa que nunca ese muelle también precioso iluminado de noche tuvimos tomas desde drones desde lo alto es preciosa Puerto Ayora desde aquí en nuestra querida Puerto Ayora estamos realizando el enlace ciudadano número 492 bueno empezamos los puntos extra siempre con el segmento Ecuador en positivo UNESCO pudo ser Ecuador en positivo no como nos pone ahora de ejemplo de referencia de conservación pero hay tantas buenas noticias que hay que elegir entre muchas y vamos a ver ahora lo que pasa con nuestro sistema de rehabilitación social que antes era una vergüenza para el país yo fui el primer presidente en historia que en su discurso inaugural enero del 2007 recordé a esas personas hundidas en mazmorras indignas de un ser humano porque uno de nuestros principios es que la sociedad la calidad de esa sociedad no se mide porque también están los mismos de siempre los banqueros los poderosos los propietarios de medios de comunicación sino porque menos mal están los siempre olvidados los siempre abandonados y dentro de ese grupo terrible maltrato increíble condiciones indignas estaban nuestros privados de libertad que si cometieron un error pueden ser privados y deben ser privados de su libertad pero jamás privados de su dignidad humana después de haber tenido los peores sistemas de rehabilitación social después de haber tenido mejor dicho ausencia de rehabilitación social de haber tenido terrible hacinamiento en nuestras cárceles veamos que dice latinoamérica y el mundo sobre nuestro sistema de rehabilitación social adelante con el segmento ecuador en positivo ecuador en positivo países iberoamericanos elogian la transformación del sistema penitenciario en ecuador como un ejemplo a seguir así catalogó la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos con JIP a la transformación del sistema penitenciario de ecuador destacando la nueva infraestructura carcelaria el modelo de gestión la profesionalización de agentes de seguridad penitenciaria y la aplicación de procesos de rehabilitación social arquel benítez secretario general de la conferencia de ministros de justicia de los países de iberoamérica realmente donde teníamos que aprender era de ecuador porque han podido desarrollar todo un modelo penitenciario que nos parece que es una referencia a nivel iberoamericano con un impulso y un liderazgo político muy potente tanto del señor presidente Rafael Correa como de tu persona ministra sabemos que vamos a poder trasladar ya eres una referencia como oferente de conocimiento para poder generar cooperación por todo ese modelo de infraestructura penitenciaria de gestión penitenciaria y también de inserción social y laboral que han logrado desarrollar la organización internacional que agrupa los ministerios de justicia e instituciones homólogas de 21 países de la comunidad iberoamericana otorgó el pasado 30 de agosto en la ciudad de buenos aires argentina el reconocimiento por el trabajo realizado en la transformación del sistema penitenciario emprendido por el presidente Rafael Correa a través del ministerio de justicia derechos humanos y cultos la congip tiene su sede principal en madrid y cada dos años se reúne con los representantes de los ministerios de justicia de la región para analizar logros y líneas de acción a seguir en materia de justicia y seguridad ciudadana este es un reconocimiento más a las políticas de rehabilitación social y de derechos humanos del gobierno de la revolución ciudadana que son ejemplo mundial logros que hemos alcanzado juntos y vamos por más nuevamente nuestros chicos que crecieron con la revolución no recuerdan el pasado pero cuando nuestro sistema penitenciario iba a ser referencia para latinoamérica para iberoamérica éramos la vergüenza éramos la referencia de lo que no había que hacer cárceles hacinadas condiciones infrahumanas caporales ahí no entraba el estado no mandaban los guías penitenciarios no mandaba la autoridad mandaban los caporales las mafias era impresionante ahora pues tenemos centros de privación de la libertad de vanguardia con todos los adelantos con todas las funcionalidades necesarias para la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad pero cada centro Cotopaxi Turi Guayaquil nos cuesta 80 millones de dólares ahí está el gasto público entonces eso sí se registra esa persona que cometió un error y tiene una segunda oportunidad que sale rehabilitada eso no se registra no como ingreso nada el gasto sí pero qué bien que hace ese gasto porque eso también es fundamental para disminuir los niveles de inseguridad no sólo por esa persona que tiene derecho a tener una segunda oportunidad sino como comunidad mejoramos los niveles de seguridad los índices de reincidencia de los privados de libertad han bajado ostensiblemente dicho esto si hay una de cal y una de arena que nos quede vergüenza esta semana por supuesto hay mucha politiquería pero nosotros le pusimos la pelotita en el punto pena que en una cárcel de Quito el Inga primero se pone un sello para las visitas o sea un sistema absolutamente arcaico y segundo yo no sé dónde sacaron un sello con el símbolo nazi ahora los nazis somos nosotros como bien decía Albert Einstein hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana y sobre la primera no estoy muy seguro decía Einstein o como creo que era de Gaulle que decía el grave problema de la humanidad es que la genialidad tiene límite y la estupidez no ¿cómo se les ocurre poner sellos en el siglo XXI en un sistema totalmente modernizado de rehabilitación social de cárceles y más aún no sé dónde sacar un sello con el símbolo nazi eso es la de comer a los mismos de siempre para hacer escándalo etc es decir que un llamado a la atención al Ministro de Justicia a la Ministra de Justicia al Ministerio de Justicia porque es una de cal y otra de arena eso debió ser detectado y esa gente sancionada a tiempo y por supuesto cambiar esas prácticas que también son indignas que la esposa el hijo va a visitar a un privado de libertad y le ponen un sello como en época de la esclavitud una marca al esclavo ya basta de eso bien entre las buenas noticias pues se están realizando los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro tenemos ahí una importante delegación de atletas con capacidades especiales que están obteniendo importantes logros por ejemplo Darwin Castro con su guía Sebastián Rosero en atletismo 1500 y 5000 metros logró primer diploma paralímpico en la historia del Ecuador Damián Carcelé en atletismo salto de longitud 400 metros obtuvo el segundo diploma llegó en octavo lugar en la prueba de 400 metros Darwin llegó en séptimo lugar en la prueba de 5000 metros sigamos Ronnie Santos en atletismo salto de longitud 400 metros quinto en su serie los 400 metros Polet Mendes lanzamiento de bala obtuvo el tercer diploma ¿no? porque se ubicó en quinto lugar en lanzamiento de bala sigamos y bien las próximas competencias de Stalin Mosquera lanzamiento de bala este sábado de tarde el domingo Ronnie Santos salto de longitud Damián Carcelé en salto de longitud y Darwin Castro 1500 metros todo nuestro apoyo nuestro cariño a nuestros atletas con capacidades especiales que están participando en las olimpiadas respectivas en Río de Janeiro Miren y el día parece que esto también fue el miércoles mientras inauguramos el hospital Eugenio Espejo ¿no? que ayuda que me da el vicepresidente porque ese momento se estaba realizando confirmen si fue el mismo miércoles por favor fue el miércoles mientras yo estaba inaugurando la repotenciación del Eugenio Espejo el vicepresidente estaba en otro hecho histórico hay tantas noticias que no todo se puede informar en el respectivo día pero otra gran noticia para el país el inicio de la producción del campo Tiputini son 23 mil esto ha ido más allá de nuestras expectativas 23 mil barriles diarios que estamos sacando de este campo con un costo más bajo del que pensábamos ¿ya? y son grandes noticias por si acaso esta fue una decisión durísima que tuve que tomar miren no me gusta estas cosas pero tampoco no me gusta echarme flores pero tampoco me gusta que se mientan la iniciativa de Yasudini fue una iniciativa del suscrito yo fui el que diseñé ese programa no fue Alberto Acosta como dijeron por ahí ese pobre señor en su simplismo en su ecologismo infantil no exploten no toquen murámonos de hambre como él tiene la pancita bien llena no importa el resto entonces yo traté de buscar una alternativa económica la conservación para que pueda ser sostenible debe dar beneficios a la gente más aún la gente de un país pobre si no es imposible ustedes pueden ordenarle 10 mil veces a una familia que vive al lado de un bosque no talen darle todos los días clases de conservación etcétera pero si el padre de familia no tiene como alimentar a sus hijos yo si no tengo como alimentar a mis hijos voy y corto el bosque y vendo la madera ok entonces para que la conservación sea sostenible debe dar beneficios a la comunidad no es que muéranse de hambre pero no toquen esto entonces esa fue la iniciativa de Yasun ITT buscar una compensación por el inmenso sacrificio para el país que era dejar las reservas de petróleo la mayor reserva de petróleo comprobada bajo tierra para evitar la contaminación ambiental en el camino lo fundamentalista las exageraciones el ecologismo infantil fue condimentando la iniciativa y de repente fue Yasuní ITT el ITT es más allá del Yasuní por ejemplo el Tiputini el 80% está fuera del Yasuní que no tenía razón luego era que para preservar esa zona ecológica tan sensible nosotros siempre supimos que con técnicas adecuadas el impacto de la explotación petrolera en esas zonas es mínimo el problema era enviar 400 millones de CO2 eso significaba el petróleo en el ITT esas reservas crudo pesado era 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera pero en el camino fueron cambiando todo que era para preservar el ITT el Yasuní ya no se habló de Yasuní sino ITT que es más allá del Yasuní y una serie de distorsiones ¿no? ¿cuál es la realidad compañeros? tuvimos que tomar una decisión muy dura en el 2013 ante la indolencia de la comunidad internacional o tal vez la falta de comprensión de la iniciativa pero nosotros tenemos las prioridades bien claras ¿no? así como es nuestro deber conservar la naturaleza es nuestro deber superar lo más rápidamente posible la pobreza y tenemos claro que el ser humano no es lo único como se creía antes en la naturaleza pero sigue siendo lo más importante de esa naturaleza primero la justicia social y eliminar superar la pobreza y para eso necesitamos nuestros recursos naturales lo intentamos varios años ahora los todólogos los generales después de la batalla dicen es que Correa debió hacer más ¿por qué no lo hicieron ellos? puro bla bla gente que le dan el monopolio de la Coca-Cola de Arabia Saudita y quedan quiebran al día siguiente porque nunca han administrado absolutamente nada solo hablan hablan y hablan y no saben ni de lo que hablan entonces tuve que tomar en el 2013 la durísima decisión de terminar la iniciativa Yasun ITT y empezar una explotación adecuada del ITT con mucho orgullo les puedo decir que el tiempo nos ha dado la razón fue una decisión durísima pero correcta la realidad ha rebasado nuestras expectativas hay mucho más reservas de petróleo de lo que se esperaba el costo de extracción es más bajo del que esperábamos y las técnicas de producción nos deben llenar de orgullo vamos a ver las imágenes no hay una gota de petróleo regada en una cancha de fútbol en medio de una alfombra verde esperamos que se afecte menos del 0.5 por mil del parque nacional Yasuní porque el parque nacional tiene como un millón de hectáreas y a lo sumo se afectarán 500 hectáreas pero además algo que mucha gente no sabe lo que estamos ya produciendo es fuera del Yasuní porque este fue uno de los goles que me metieron los ecologistas infantiles unieron el Yasuní al ITT Ispingo Tambococha Tiputini tres campos pero el Tiputini está prácticamente fuera del Yasuní o sea estábamos ofreciendo más de lo que debemos ofrecer al mundo fue uno de los goles de chilena que me metieron los ecologistas infantiles 80% del Tiputini está fuera y esta extracción de petróleo está todavía fuera del Yasuní algún rato vamos a entrar al Yasuní con técnicas adecuadas como vamos a ver pero ni siquiera eso está ocurriendo ahora sino que esta gran riqueza que estamos extrayendo y que es para el futuro nosotros hemos invertido cerca de 300 millones de dólares en este campo vamos a recuperar unos 100 millones hasta el final del año pero el próximo gobierno va a recibir 800 millones nosotros no trabajamos por las futuras elecciones sino por las futuras generaciones nunca lo olviden compañeros hemos tenido que asumir muchos costos muchas calumnias infamias gasto público etc. para que viva mejor el resto para que el próximo gobierno no tenga más sencilla que dejamos al país endeudado son tonterías 36% del coeficiente de PIB Estados Unidos tiene como 90 95% son tonterías nuestro coeficiente de hundamiento es bastante bajo pero lo que no dicen es que gracias a esas inversiones solo con repotenciación de refinería con las nuevas hidroeléctricas más el Yasuní el próximo gobierno recibirá unos 2.500 millones o ahorrará unos 2.500 millones por año con lo cual en pocos años se pagaría la deuda externa eso es lo que no dice estamos sembrando para el futuro sintámonos orgullosos del Tiputini una operación impecable con técnicas de vanguardia con absoluto cuidado ambiental vamos a ver un video largo pero la gente debe saber de esto debe saber por ejemplo que la energía eléctrica no es que está la planta ahí sino que se envía con cables desde posiciones remotas en consecuencia el impacto es mínimo en la zona de extracción la refinación no se hace ahí se la manda por tubería y se perdón la refinación el procesamiento la captación del petróleo y se la realiza en otro lado entonces el impacto es mínimo que se hacen pozos ya un pozo para varios y ahí tienen diferentes ramales se llaman me parece que pozos en racimo no conozco los términos técnicos pero de una sola perforación se atienen varios depósitos de petróleo para que el impacto sea mínimo claro es imposible tenerse el impacto pero les aseguro que el impacto es mínimo y el beneficio tremendamente grande para tener esa salud esa educación esos servicios esa superación de la pobreza que es un imperativo moral para nuestro país que es un imperativo moral que tenemos como nación veamos el siguiente video por favor en la Amazonía ecuatoriana fuera del Yasuní se encuentra el bloque 43 el cual se incorpora a la producción petrolera ecuatoriana una actividad de obtención de riqueza para distribuirse al pueblo ecuatoriano que se ejecuta con estrictas normas de protección ambiental sin una sola gota de derrame de crudo la plataforma Tiputini C es la primera en entrar en producción con aporte de más de 23 mil barriles de petróleo diarios el 7 de septiembre del 2016 el vicepresidente Jorge Glass junto a varias autoridades visitaron este bloque en el que se estima existen mil 672 millones de barriles aproximadamente el 41% de las reservas de Ecuador nos dimos cuenta que podemos hacer operaciones petroleras como esta por eso califico la nueva era petrolera nuevas reservas que antes no existían con profundo cuidado ambiental con gran responsabilidad con las comunidades generando riqueza para todos esta operación hidrocarburífera esperemos que genere a final de año 100 millones de dólares adicionales para todos para la economía 100 millones que va a generar empleo y trabajo en el Ecuador el próximo año serán más de 720 millones de dólares que van a quedar aquí en el Ecuador generados por la operación en el ITT con el giro y apertura de esta válvula se arranca la producción de los primeros barriles que significan un ingreso previsto de 100 millones de dólares hasta diciembre de este año Rafael Poveda ministro coordinador de sectores estratégicos de acuerdo a nuestro plan de desarrollo en el año 2022 en donde tendremos el pico de producción de todo el bloque ITT llegaremos a producir solo del bloque ITT hasta 300 mil barriles de petróleo por día Jorge Ramírez gerente de campo del bloque 43 futuro de la industria del petróleo en Ecuador está enfocada en el desarrollo del campo ITT esperamos una vida productiva del campo de unos 20 años Petro Amazonas cumple rigurosamente las normas ambientales para minimizar el impacto al ecosistema lo que implica menos del 0.5 por mil de afectación de una zona que está por fuera del área protegida aquí se aplica la mejor y más moderna tecnología del sector hidrocarburífero Ricardo Benítez supervisor de seguridad salud y ambiente de Petro Amazonas se podría decir que el cuidado ambiental está sobre la producción de petróleo para Petro Amazonas pienso que la operación y la producción de petróleo de manera responsable es posible para cuidar el entorno la extracción se realiza mediante perforación horizontal bajo la modalidad de racimo José Luis Cortázar gerente de Petro Amazonas Petro Amazonas está utilizando técnicas de perforación horizontal de pozos para evitar el ingreso en zonas que son muy delicadas por el tema de protección ambiental se instala solamente una plataforma y desde esa plataforma se llega a los diferentes pozos los senderos ecológicos sirven para el transporte de los técnicos y fue hecho en zig zag para mantener el equilibrio vegetal Ricardo Benítez supervisor de seguridad salud y ambiente los puentes de docel natural son estructuras de bosque que se ha salvaguardado para mantener el tránsito de especies en las copas de los árboles en cambio los pasos deprimidos se construyeron para permitir el paso normal de los cuerpos de agua mantener el recurso hídrico así como permitir el paso de especies terrestres a nivel del suelo el 99% de los trabajadores de Petro Amazonas es ecuatoriano aquí se crearon 1500 empleos muchos de ellos para las comunidades locales Luis Tangoy trabajador de Petro Amazonas pertenezco a la etnia quichua gracias a los recursos digamos del petróleo nuestra comunidad digamos si ha sido beneficiado más que todo ha mejorado bastante la calidad de nuestra vida en lo que respecta digamos a la salud a la ecuación a la parte productiva nuestra gente que verdaderamente no tenía otra fuente más de trabajo que solamente era la agricultura y la pesca pero ahora ya hemos dejado eso y pasamos a ser unos obreros más con Petro Amazonas y ha hecho de que todo esto venga en beneficio de nuestra familia recursos naturales que se transforman en bienestar obras para la Amazonía e inversiones para el desarrollo productivo y social de todos los ecuatorianos como les decía la iniciativa Yasunita usted fue diseñada por el suscrito allá en el 2007 como una como una propuesta para que la conservación sea sostenible dando beneficios a nuestra gente en el camino pues me metieron goles la propuesta era evitar mandar 400 toneladas de CO2 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cuando se quemara ese petróleo que se iba a extraer no era la afectación al Yasunita porque hay técnicas para que la afectación sea mínima entonces poco a poco metieron que no que es zona sensible que grupo una serie de cuentos y era el Yasunita después en Yasunita se llamó la iniciativa y resulta que el Tiputín está fuera del Yasunita todo lo que ustedes acaban de ver con todas esas técnicas de conservación con esa pulcritud pero es fuera del Yasunita pronto tendremos que ir al Yasunita pero se afectará máximo calculamos o sea creemos que si las cosas van bien serán 200 hectáreas pero si las cosas van muy mal 500 hectáreas de un millón de hectáreas eso es una hectárea por cada 2.000 hectáreas una hectárea por cada 2.000 hectáreas estaba buscándole un ejemplo y calculé rápidamente sobre todo los chicos que los adoquines de este escenario si estuvieran completos no hay un corte por las escaleras serían unos 2.000 de estos 2.000 adoquines se va a afectar uno un pedacito así para sacar millones de barriles que van a servir para el progreso del país y hay tanto fundamentalismo que muchos rechazan hasta aquello porque seguramente tienen la panza bien llena o porque son una contradicción ambulante son los mismos que después cierran carreteras para exigir salud educación caminos etcétera pero no impuestos no recursos naturales entonces ni mandrake hay que ser mago en consecuencia para que tengan una perspectiva de lo que es todavía todo esto es fuera del Yasuní fuera del Yasuní no es parque nacional no hay ninguna restricción para esto y en el parque Yasuní nacional tampoco hay restricciones para esta clase de explotación pero lo vamos a hacer con absoluto cuidado y responsabilidad pero la afectación será un adoquín de todos estos adoquines que existen vale la pena o no compañero por supuesto al igual que la responsabilidad de cuidar nuestra naturaleza en lo cual somos ejemplo a nivel mundial debemos luchar contra la pobreza y en eso también somos ejemplo a nivel mundial pero falta mucho por hacer bueno noticias positivas lindas bueno Tiputini es una buena noticia ¿no? el tiempo nos ha dado la razón y gracias a esas decisiones que hay que tomar que no contentan a todos pero eso es gobernar podemos tener 23 mil barriles en estos momentos pensamos que vamos a acabar el año con 40 mil y eso significará para el próximo gobierno 800 millones de ingresos anuales mientras que el costo de la inversión lo hemos asumido nosotros pero también seguimos en la preparación para ese espectacular campeonato mundial del hornado que se realizará en este mes en el estadio municipal de Otavalo exactamente el domingo 25 de septiembre ¿quiere ser jurado o macho? gracias con gusto si se va a distinguir entre hornado langosta y cuy puede ser bueno vamos a ver si se porta bien si no molesta mucho si no comenta de fútbol al final de este enlace vamos a ver si lo ponemos si es que no me invita ya sabe no sé si poner el peaje a la entrada sub o a la entrada norte de Otavalo presidente todas esas son tiras del match te siguen ya están los semifinalistas ya están los representantes de cada provincia son 20 provincias que participan Carchi ganador cantón Tulcán Hornados Clemencita felicitaciones a doña María Clemencia Burbano Inbabura ganó el cantón Cotacachi se ve mejor aquí que en el simpodio porque hay mucho reflejo Hornados Doña Rosita Napo campeón cantón Tena representante de Napo Picantería Ortiz Orellana cantón Orellana con hornados Doña Chimarro Pichincha miren ganó el cantón Mejía por supuesto capital mundial del hornado Sangolquí hornado La Esquina del Sabor Pastaza perdón cantón estoy medio hoy día he estado inspirado creo sí bueno estamos Pastaza cantón Pastaza sí pero espérese que bueno hay riquísimos hornados en Sangolquí pero en muchos otros lugares pero Sangolquí pues el hornado es increíble lo que pasa es que también la tierra del independiente del vallero también son campeones futbolísticos bueno Pastaza cantón Pastaza la casa del hornado Chimborazo Riobamba ya es que me refiero a Sangolquí hace un momento en el de los hornados pero aquí es Machacha el que ¿quién es el que clasificó? ¿ah? me dicen ¿de dónde es? en Hornado La Esquina del Sabor ok cantón Pastaza la casa del hornado Chimborazo Chimborazo Riobamba hornados Martita Cotopaxi Salcedo los hornados Zamba El Cira no leo bien perdónenme que estoy muy cerca de la pantalla Tunguragua Pelileo hornados Carmita Manaví Puerto Viejo Comedor Patricia Santo Domingo Los Áchila Santo Domingo La Casa del Hornado Bolívar Chimbo Cantón Chimbo Carmen Mora Los Ríos Cantón Valencia muy bien Valencia hornado y fritada Elita Guayas Guayaquil Los Tanques de Daniel Cañar El Tambo Centro Comercial El Tambo Azuay Gualaceo Mercado 25 25 de junio Morona Santiago Méndez Picantería El Sabor Gualaceño acá no se ve por el reflejo Loja Cantón Loja Hornado Gran Colombia El Oro Machala Al Paso Zamora Chinchipe Zamora Hornado Doña Rosita y perdonen que no se podía leer bien pero en el caso de Pichincha tanto Cantón Rumiñahui cuanto Cantón Mejía tienen un hornado espectacular pero esta vez el que ha ganado es el Cantón Mejía felicitaciones y ya están los 20 representantes para el Campeonato Mundial del Hornado que se realizará en la tierra del Mashi el 25 de septiembre en el estado municipal de Otavano Le ganaron a Sangolquino a Cantón Rumiñahui muy bien pero no me dicen de qué ciudad es cuando el Cantón no coincida con la ciudad díganme la ciudad por ejemplo Cantón Mejía Machachi es de Machachi el Hornado ya están averiguando ok pero le ganaron a Sangolquía que bien muy bien bueno todos nos vemos entonces el domingo 25 de septiembre y recuerden que ojalá que la Expresas Ferrocarriles haga un paseo especial porque se puede llegar en tren a Otavalo normalmente es Otavalo y Barra ojalá hagan y Barra Otavalo para que se puedan movilizar y llegar en tren hasta Otavalo bueno también otra noticia importante esta a nivel pues de movimiento político como esto no es financiado con fondos públicos lo puedo decir y así sea es una noticia no es proselitista se va a realizar el tercer encuentro latinoamericano progresista se le llama ELAP en este caso ELAP 2016 28, 29 y 30 de septiembre la revolución ciudadana es tal referencia a nivel latinoamericano que estamos manteniendo anualmente este encuentro de los partidos de izquierda sé chistoso ¿no? aquí para la derecha somos comunistas para su puesta izquierda radical somos de derecha no liberales ¿cuál es la realidad? que el proceso socialista ese socialismo del siglo XXI socialismo moderno que busca justicia social sin negar el mercado pero eso sí condicionándolo a los fines sociales que pone al ser humano sobre el capital ese proceso de revolución ciudadana es referencia a nivel latinoamericano y yo le diría a nivel mundial hay muchos partidos europeos que toman como parte de su programa de gobierno las experiencias los principios de nuestra revolución ciudadana compañeros y vamos a tener ese encuentro del ELAP 28, 29 y 30 de septiembre ¿no? están como invitados entre otras personalidades Cristina Fernández de Argentina viene Pepe Mujica él no puede subir a Quito así que con él nos encontraremos en Guayaquil pero vienen 80 agrupaciones de toda América Latina pero también de Asia de Europa en consecuencia pues este encuentro ya tiene alcance a nivel mundial el ELAP será en la sede el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CISPAL pero también se desarrollarán actividades en Guayaquil y en Manta e incluso Montecristi ¿no? el tema central pero no exclusivo será por un pacto ético latinoamericano aunque deberíamos cambiar el nombre latinoamericano a un pacto ético mundial porque se necesita un pacto ético a nivel mundial entre otras cosas para definitivamente prohibir ese paraíso para los capitales que quieren eludir impuestos los capitales sin rostro sin responsabilidad social me refiero a los paraísos fiscales bueno también pues esta semana por fin se están poniendo pilas las mujeres progresistas tuvieron su encuentro junto con la participación de cuatro cuadros femeninos ligados a la dirigencia social universitaria rurales culturales autoridades de GAT asambleístas y otras funciones del Estado Paula no sé si nos puede informar un poco más sobre este encuentro de mujeres progresistas sí presidente este fue un encuentro de mujeres progresistas motivado por algunas dirigentes de Alianza País pero también por dirigentes de organizaciones sociales de organizaciones de mujeres de organizaciones históricas que han peleado por los derechos de las mujeres últimamente hemos escuchado algunas voces pocas voces que se ascriben que la defensa de los derechos de la mujer está en solo ese sector nosotros tenemos organizaciones de mujeres a nivel nacional que se dieron cita en Quito el día miércoles para decirle al país que las organizaciones de mujeres progresistas están con la revolución ciudadana están con los cambios que hemos logrado en esta década ganada para las mujeres en el Ecuador presidente las compañeras que estuvieron en este encuentro se han comprometido en varios puntos pero principalmente en seguir fortaleciendo estos derechos que los hemos logrado en esta década reformas integrales en materia penal reformas integrales para lograr que mujeres excluidas como las mujeres que antes no tenían acceso a seguridad social que no eran parte de las mujeres que tenían un salario digno sigan conquistando esos derechos esta es una revolución con rostro de mujer esta es una revolución que ha trabajado por más de la mitad de la población que somos las mujeres en el Ecuador mujeres bellas como la furia de un volcán así le cantaron ayer a la ministra está bien por si acaso me confirman que es Machachi cuando el cantón no coincida el nombre del cantón con el nombre de la cabecera cantonal digamos la población que ganó fue Machachi que ha ganado como representación de Pichincha increíble porque se dice que la capital mundial del Hornado es Sangolquí ustedes van a Sangolquí Cantón Rumiñahu y por todos lados encuentran Hornado por eso me confundí un momento y Sangolquí es la capital del Hornado pero después no pues Sangolquí es Cantón Rumiñahu y algo pasó ganó Machachi y felicitaciones felicitaciones bueno compañeros miren no hay que darnos en el pasado pero insisto no podemos olvidar ese pasado o se volverán a cometer los mismos errores ahora que descaro hasta Nebos defiende a la UNE ese sindicato en manos del MPD que tanto desastre hizo a nuestra educación los jóvenes de hoy 16 años cuando empezó la revolución tenían 6 años se olvidaron de los paros no han sufrido eso pero sepan que esta unión disque unión nacional de educadores que en verdad que en verdad era una argolla politiquera que nunca tenía elecciones transparentes que presionaban a la gente cobraban indebidamente descuentos etcétera incluso presionaban con prácticas inmorales pedían favores para ascensos y todas esas cosas ¿no? en un clientelismo terrible hizo perder años pero años de educación a nuestros jóvenes ahora parece normal que decimos el lunes empiezan clases y se empiezan clases antes se hacía el lunes empiezan clases y empezaban dos meses después por el paro que cada año hacía este sindicato de triste recordación y hoy hay políticos tan descarados que defienden eso que incumplió toda la normativa y por eso aplicando la ley el Ministerio de Educación le ha quitado el registro etcétera y hoy sale hasta la derecha a defender un supuesto sindicato de extrema izquierda vaya contradicciones pero prohibido olvidar veamos lo que pasaba cada año al inicio del año lectivo adelante en verdad el peor desastre para la educación no fue el terremoto no fue el fenómeno del niño fue la mala dirigencia aquella que en 20 años perdió 3 años lectivos de clases en paralizaciones la dirigencia que todos los años al iniciar el ciclo escolar declaraba un paro indefinido de actividades así al iniciar septiembre las escuelas y colegios fiscales cerraban sus puertas no había clases no había clases porque así lo decidía la UNE el paro decretado por la unión nacional de educadores impidió a miles de niños y jóvenes de los establecimientos fiscales iniciar sus labores escolares salones de clases vacíos y vacíos solitarios el paro de actividades a nivel nacional que realizará la UNE el día de mañana tendrá el carácter de indefinido en los últimos 25 años la UNE ha realizado un promedio de 3 paros anuales en algunos casos el paro de la UNE se extendía por varios meses 3 meses en el gobierno de Osvaldo Hurtado 2 meses de paro con León Febres Cordero paro de 2 meses con Lucio Gutiérrez en 1998 por ejemplo el paro fue tan largo que fue necesario decretar el estado de emergencia el ministro de defensa de entonces José Gallardo al querer detener mediante boleta de captura a Carlos Medina presidente de la UNE del Guayas en la muchedumbre el ciudadano Exxon Cando hiere al capitán Chávez del GOE empleando un arma de fuego el autor está detenido para que vean ustedes estos actos delictivos que deben poner en guardia a todos los ecuatorianos esto era común y por ello todos los gobiernos suspendían las partidas de los dirigentes curiosamente todos afiliados al MPD Eduardo Peña ministro de educación gobierno de Sixto Durán Ballén 1993 se suprimen las partidas de algunos dirigentes del magisterio nacional en la provincia del Pichincha en la provincia de la Suay en la provincia del Guayas y en las demás provincias Cotopaxi Sucumbíos Cañar Carchi Pastaza Bolívar Morona Santiago Zamora Chinchipe los dirigentes principales de la UNE nacional y provincial 711 días en paro eso representa tres años lectivos perdidos por la politización de un gremio que siempre chantajeó a los gobiernos de turno para sacar réditos políticos porque casi todos los presidentes de la UNE fueron después diputados por el MPD hoy Unidad Popular así era la educación del pasado con gobiernos que jamás la atendieron y con gremios que se aprovecharon de ella prohibido olvidar ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria De lejanos se ven esos años compañeros pero ese pasado puede volver nuestra memoria es frágil creemos que ya tenemos todo ganado que es irreversible no puede ser revertido pueden venir estos lobos disfrazados de ovejas ahora llamándose Unidad Popular cualquier cosa ahora tienen como todos contra Correa para ver si nos vencen en las próximas elecciones y de todos modos se las vamos a ganar ¿verdad? ahora se une la derecha con la izquierda social cristiano con el MPD ahora la une esas argollas violentas inmorales son poco menos que la madre Teresa de Calcuta ¿no? prohibido olvidar eso era la buena así jugaban con nuestros jóvenes así jugaban con la educación pública bueno compañeros más buenas noticias cada vez que una universidad más aún una universidad grande pública mejora es una buena noticia para todas y todos uno de los grandes desafíos no solo de Ecuador sino de América Latina es mejorar su nivel universitario ahí está gran parte del futuro Estados Unidos como potencia ¿por qué se mantiene? sobre todo por su sistema universitario que sin duda es el mejor del mundo sistema universitario totalmente ligado a la ciencia a la tecnología a la innovación está en avaguardia tecnológica a nivel industrial lastimosamente a nivel militar y se mantiene como la principal potencia y la más grande potencia militar de la historia de la humanidad pero la verdadera fortaleza Estados Unidos está en su sistema universitario en su ciencia en su tecnología y en su capacidad de innovación y tal vez la más grande debilidad de América Latina es precisamente la ausencia de aquello de un sistema de educación superior de calidad de esa generación de ciencia tecnología la revolución la entendió Ecuador la ha entendido por eso hemos hecho tantos esfuerzos somos el país de la región que más se invierte en educación superior y por supuesto eso es gasto público también si borráramos como le decía al inicio este enlace la obligación constitucional de gratuidad de la educación superior pública nos ahorraríamos dos mil millones de dólares pero solo el que tiene plata se podría educar en una universidad pública ecuatoriana y eso pues aumenta las inequidades reduce las oportunidades etcétera yo creo que se ha integrado ese ese afán de buscar la excelencia de ser cada día mejores ahora todo el mundo habla de la acreditación y estamos en categoría D tenemos que mejorar etcétera hace pocos meses les decía que una universidad privada en vez de quejarse empezó a tomar correctivos la universidad de especialidades de espíritu santo en Guayaquil y saltó de la categoría D directamente no a la C a la D dos categorías eso fue una buena noticia hoy tengo una mejor noticia la universidad de Guayaquil una de las más grandes del país acaba de pasar de categoría D a la categoría B por todas las mejoras que ha realizado profesores con cuarto nivel tiempo completo mejora de infraestructura equipamiento laboratorios etcétera investigaciones imagínense me decían que antes la cantidad de publicaciones de la universidad era cero ahora tienen 469 publicaciones durante el periodo de evaluación en el 2013 fueron cero hoy tienen casi 500 ese es el salto cualitativo que ha dado la universidad de Guayaquil que es representativo del salto cualitativo de todo el sistema universitario ecuatoriano si seguimos así pronto tendremos el mejor sistema universitario de América Latina pero eso será poco todavía tenemos que buscar ser de los mejores sistemas universitarios del mundo entero insisto ahí está gran parte del futuro y no podemos dar un solo paso atrás los mediocres quieren asaltar quieren tomarse nuevamente el sistema universitario con mentira por ejemplo que ahora los jóvenes no pueden estudiar lo que quieren ¿cuándo han podido estudiar? lo que pasa es que antes se lo negaba a la universidad no había cupo se lo decía a la universidad ahora si no hay cupo se lo dice un sistema nacional entonces es culpa del gobierno pero era antes ¿cuándo es que los estudiantes han podido estudiar lo que les ha dado la gana en cualquier universidad? nunca había cupo por ejemplo para medicina de la universidad central no podían aceptar a todos pero los rechazaba les decía no hay cupo la propia universidad muchas veces cometidos arbitrarios la ingeniedad política que tal vez nosotros cometimos es que ahora es todo un sistema nacional en base a la meritocracia y el sistema le dice no hay cupo su alternativa es esta ay no puedo estudiar lo que me dé la gana por favor cuidado nos quieren volver a ese pasado de mediocridad pero en todo caso la universidad de Guayaquil está impugnando ciertas cosas para mejorar puntaje pero así no se acepten esas impugnaciones ya con lo que tiene la califica para la categoría B entonces una de las más grandes universidades públicas la segunda más grande René Verdad del país la universidad de Guayaquil esta es una gran noticia para Guayaquil y el Ecuador entero acaba de pasar de categoría D a la categoría B buscando la excelencia en educación superior dejo la en el uso la palabra a nuestro secretario de educación superior ciencia y tecnología René Ramírez si presidente estimados amigos y amigas de aquí presentes realmente bueno primero es la universidad más grande del país presidente es la número uno si tiene razón tiene más alumnos que la central tiene más alumnos que la central acreditar a la universidad de Guayaquil precisamos aquello muy bien si acreditar a la universidad de Guayaquil es como acreditar cinco universidades promedio dado el tamaño realmente ha sido un esfuerzo bastante grande el que se ha producido tuvimos que intervenir el presidente en el dos mil trece la universidad de Guayaquil porque encontramos problemas de que se violaba la gratuidad había problemas administrativos y sobre todo con un informe similar al que se ha dado el día de esta semana el SEACES señaló que la universidad se encontraba en la categoría D en el dos mil trece luego de un proceso amplio de reforma radical en la cual se ha recuperado la calidad en la universidad de Guayaquil pasamos de alrededor del treinta por ciento de profesores con maestría y doctorado ahora existen el noventa por ciento de profesores con maestría y doctorado de ciento cinco profesores a tiempo completo a más de mil quinientos profesores a tiempo completo como señalaba el presidente de cero publicaciones en revistas indexadas a más de cuatrocientos sesenta publicaciones en revistas indexadas esto quiere decir que se está generando ya conocimiento en la universidad de Guayaquil el año pasado la universidad de Guayaquil fue la universidad que más patentes presentó en todo el sistema de educación superior este momento la universidad de Guayaquil justo junto con la EPN es la universidad con más becarios contratados a tiempo completo y con nombramiento de todas las universidades entonces el salto ha sido realmente cuantitativo y esto ha hecho que pase la universidad de Guayaquil de la categoría D a la categoría B como señalaba el presidente ya así no nos acepten las apelaciones de ciertos indicadores que creo yo nos merecemos nos suba ya estamos en la categoría B presidente y eso es un salto bastante importante no lo decimos nosotros tampoco si es que uno analiza por ejemplo el QS ranking university index que es un ranking que es a nivel de Europa la universidad de Guayaquil es la tercera universidad que más escalones crece en la república del Ecuador realmente es un tema muy importante y quizás del cambio más importante ustedes acaban de ver estimados amigos el tema de lo que pasaba en el pasado manifestaciones de estudiantes que lo que hacían eran manifestaciones de tirapiedras justamente en una actitud completamente antiacadémica el día miércoles hubo una gran marcha justamente para festejar la acreditación y este salto de la categoría D a la categoría B pero por miles de estudiantes más de 10 mil estudiantes de la universidad de Guayaquil que marcharon porque la universidad está avanzando hacia la calidad y está avanzando hacia la excelencia ese es el cambio cultural que tenemos para el nuevo Ecuador para el Ecuador del futuro estimados amigos si, preciso la universidad de Guayaquil es la más grande del país y una gran noticia para todos nosotros que esa universidad pública la más grande pasa de categoría D a categoría B y esa es la forma compañero no quejarse que me midieron mal que es politiquero que es persecución todo es persecución política aquí y todo es cortina de humo o sea, ustedes sepan tengan los censores no, mediocre, mediocre cuando escuchan a alguien es una cortina de humo léase no tengo nada que decir aunque sea digo esta tontería es una cortina de humo para evitar los problemas cómo es ocultar la crisis económica cuando no tienen nada que decir todo es una cortina de humo acá en las mediciones ¿no? ese es el argumento de los malos analistas es una cortina de humo acá en la parte académica ¿no? como otras universidades privadas ay no persecución política que está mal medido que ni sé qué el que es bueno míralo como quieran y siempre va a sacar de las mejores notas Harvard mírala como quieran y siempre va a estar entre las mejores universidades del mundo y en vez de quejarse sigamos el ejemplo de la universidad de Guayaquil que se puso a trabajar y la universidad más grande del país acaba de pasar de la categoría D a la categoría B felicitaciones a las autoridades alumnos personal administrativo guayaquileñas y guayaquileños por este logro de nuestra universidad bueno por más que tratamos de acabar dos y media vamos a acabar dos y media pero ahora una y media más o menos ahora continental bueno qué barbaridad por más que tratamos y rápido hay tantas cosas que informar y miren en esta lucha por favor que no es mi lucha o sea la gente honesta demócrata de verdad así no esté de acuerdo con el gobierno tenemos que tener consensos mínimos defender la democracia defender la institucionalidad los fundamentos mismos de la república en esta lucha contra ciertos sectores sobre todo pasivos de las fuerzas armadas que creen que todavía estamos en los años 70 las épocas de dictadura el plan Cóndor de hecho estoy seguro que estamos enfrentando un nuevo plan Cóndor miren lo que pasó en Brasil cómo está acosada Venezuela la acosa a todos los gobiernos progresistas cómo ya sin vergüenza salen las expresiones más retardatarias de ciertos sectores pasivos y lamentablemente de ciertos sectores activos de nuestras fuerzas armadas criticando la comisión de la verdad criticando que estamos rodeados de exubersivos que nos llamamos terroristas a la FARC qué vergüenza por si acaso como siempre hemos dicho ese enunciado constitucional de que las fuerzas armadas no son deliberantes son obedientes no es letra muerta no es decoración es fundamento de una democracia porque si el pueblo le entrega el uso legítimo de las armas el sacrificio por tener un arma al cinto es no ser deliberante si quieren ser deliberantes dejen de tener esa arma al cinto pero ser deliberantes armados es gravísimo para una democracia son cosas fundamentales insisto o sea el que no está de acuerdo con eso respetamos mucho su criterio pero voy a retirarse de esas fuerzas armadas si quieren ser deliberantes y lo que hemos visto en estos días como lo leí el sábado pasado son panfletos políticos de los más retardatarios incluidos insultos al presidente de la república pero en lugar de coincidir en estas cosas tan básicas resucitan caberes políticos los politiqueros más rechazados como Osvaldo Hurtado para tratar de demostrar lo contrario el culpable es el presidente como hicieron el 30 de septiembre la víctima era el victimario o sea el culpable era yo el agredido era el culpable de la violencia ahora resulta que el culpable soy yo por haber roto la cadena de mando haber mandado una comunicación a los soldados o sea mañana en diciembre les mando un saludo de navidad y me devuelven insultos y la culpa es mía por haber roto la cadena de mando o sea quien puede tragarse esas pedras de molino insultan nuestra inteligencia y ahora hacen todos los maniobras maromas para tratar de mostrar sacarle sangre al cangrejo que el presidente no es el comandante en jefe veamos un recuento histórico para que una vez más darnos cuenta como por el odio a correa juegan con los propios fundamentos de la república y como esta gente nos miente una y otra vez adelante con el video por favor diario expreso esta semana Hurtado el presidente no es el comandante en jefe mediante una entrevista el expresidente por sucesión sostiene que el presidente no es la máxima autoridad militar ahora veamos 28 de febrero de 1982 el presidente Osvaldo Hurtado en el día del ejército nacional ceremonia en el colegio militar Eloy Alfaro hablando sobre el diferendo limítrofe con Perú esto escribía la prensa señaló el mandatario que es a su vez jefe de las fuerzas armadas que en la consecución de los propósitos de paz es necesario tener en cuenta la existencia de un ejército jefe de las fuerzas armadas Osvaldo Hurtado 27 de febrero de 1986 el presidente León Febrez Cordero en el colegio militar Eloy Alfaro por el día del ejército aclaraba ante los uniformados que él era el comandante en jefe de las fuerzas armadas así lo decía Juan Pequeños resultan desde aquí aquellos que pretenden destruir las instituciones de la patria aquellos que con ignorancia imperdonable pretenden responsabilizar ahora a vuestro comandante en jefe de una crisis mundial ajena a todo control por parte nuestra Comandante en jefe de las fuerzas armadas León Febrez Cordero 28 de febrero 1989 el presidente Rodrigo Borja en el día del ejército ecuatoriano en la escuela militar Eloy Alfaro Fuerzas Armadas respetan a la autoridad presidencial Jorge Félix alto oficial en servicio pasivo y ministro de defensa hablando a las filas militares tenemos que considerar que el presidente de la república es el comandante en jefe de las fuerzas armadas Rodrigo Borja comandante en jefe de las fuerzas armadas 26 de febrero 1994 el presidente Sixto Durán Ballén en ceremonia por el día del ejército en su discurso dijo como vuestro comandante en jefe expreso mi sincera felicitación Sixto Durán Ballén comandante en jefe de las fuerzas armadas todos los presidentes todos porque en democracia la fuerza militar está subordinada al poder civil y por tanto el presidente en funciones siempre ha sido y será la máxima autoridad militar Osvaldo Hurtado mentiroso mentiroso la nariz créanme que para los que tenemos algunos años ver un ver a un cadáver político como Hurtado salir a en estos tiempos de revolución a hablar cuando se lanzó el candidato sacó cerca del 1% y ni así aprende el rechazo el rechazo la malversión que le tiene el pueblo ecuatoriano por todo lo que ha hecho este fue el que secretizó la deuda de socialista comunitario así se definía la democracia popular socialismo comunitario pasó a ser líder del neoliberalismo rechazado por todos y en vez de guardar un digno silencio sale a tratar de engañar miren como nos engaña por el odio a Correa yo soy el único presidente que no soy comandante jefe de las fuerzas armadas se me puede insultar o sea un general no se lo puede insultar a un coronel tampoco pero el presidente sí porque no es superior de las fuerzas armadas por favor no insulten nuestra inteligencia no jueguen con los fundamentos mismos de la república inauguren un poco la ética la honradez intelectual superen el odio a Correa superen sus complejos y piensen un poquito en la patria en la democracia en la república una aclaración una aclaración hace un momento dije que estaba inspirado el día de hoy ha habido muchas imprecisiones errores idiomáticos etcétera pero hace un momento dije que la UES Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil privada subió de la D a la B también dos categorías me equivoqué subió de la C a la A así que felicitaciones categoría A toda universidad categoría A es una buena noticia sea público o privado parte del sistema universitario la calidad de la excelencia que debemos mantener en nuestra educación superior siendo con este ingratísimo problema con ciertos segmentos en las fuerzas armadas pero necesario ineludible porque no podemos permitir posiciones tan retrógradas como las que hemos vivido declaraciones de generales en servicio pasivo con una mentalidad que se puede estachar de fascista las tensiones con las fuerzas armadas empezaron con la comisión de la verdad se imaginan entonces en Argentina acaban de condenar a oficiales que atentaron contra derechos humanos en tantos países donde se han armado estas comisiones de la verdad también han insultado a las fuerzas armadas porque dicen que esos son los insultos etcétera o peor aún los panfletos políticos que enviaron en respuesta a una comunicación que envió el presidente los panfletos políticos enviaron ciertos oficiales activos que se los quiere dejar en impunidad con el folclórico argumento de que no han insultado a un superior se imaginan por favor en este ingrato problema pero necesario para consolidar nuestra democracia consolidar la supremacía del poder civil legítimamente electo en las urnas sobre el poder militar es necesario tratar algunos puntos que bueno que esté reaccionando la sociedad civil porque alguna vez uno siente como si está solo en esta lucha y por supuesto pues la manipulación mediática de los opositores sin escrúpulos quieren hacer pensar que uno es un megalómano que quiere que lo llamen comandante en jefe y sea la máxima autoridad y esa es la lucha la lucha es por la república la lucha es por los principios de la democracia que bueno que esté reaccionando la sociedad civil ante las vergonzosas pero inaceptables declaraciones del general Ernesto González ex comandante ex jefe del comando conjunto el 30 es ex jefe del comando conjunto de fuerzas armadas que decía que las tensiones con el gobierno empezaron con la comisión de la verdad por habernos rodeado de subversivos y tonterías así felizmente ya le responden centenas de ciudadanos ¿cómo le responden? general Ernesto González ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas la comisión de la verdad es constituida por la necesidad de la sociedad ecuatoriana de recuperar la memoria histórica respecto a una época oscura brutal perversa como fue el régimen social cristiano de los férrez cordero se la creó por lo imperioso que es conocer ¿qué pasó cuando desde el estado se instauró la guerra sucia que derivó en el asesinato y desaparición de cientos de ecuatorianos? sigamos por favor ¿qué pasó con la tortura atención ilegal y persecución de todos quienes nos resistíamos a la imposición del modelo neoliberal y a la violencia estructural aplicada por la oligarquía y que sometía a las grandes mayorías de la población a la miseria pobreza exclusión y a la muerte en el marco de una estrategia contra insurgente internacional denominada plan cóndor sigamos por favor nosotros siempre hemos afirmado que la fuerza armada y policía nacional fueron instrumentalizadas por el régimen social cristiano de férrez cordero para la guerra sucia sigamos se equivoca usted general cuando confunde justicia con revancha y por creer que por ese motivo somos parte de la revolución ciudadana somos parte de este proceso porque ahora es cuando se están haciendo realidad los objetivos por los que luchó Alfaro vive carajo y por los que muchos de nuestros compañeros fueron asesinados y otros tantos fuimos perseguidos torturados y encarcelados sigamos por favor y firman pues centenas de ciudadanos que bueno esta no es una lucha del presidente contra ciertos sectores retardatarios de nuestras fuerzas armadas que rayan en el fascismo una vergüenza que un jefe ex jefe del comando conjunto diga las tensiones y recién me entero además las tensiones con el gobierno empezaron por crear la comisión de la verdad es una comisión que investigue los crímenes de lesa humanidad no solamente el gobierno de férrez cordero de los últimos años pero obviamente la inmensa mayoría de esos crímenes se cometieron en ese régimen represor de lo social cristiano y que diga que por eso empezaron las tensiones con la fuerza armada y que diga que estamos rodeados de subversivos de terroristas etcétera es créame que es haber perdido la decencia ya no haber perdido la vergüenza o sea atreverse a manifestar estas cosas en el siglo XXI en nuestra América esas expresiones tal vez hubieran cabido en los años 70 el plan Cóndor dictaduras militares pero no en América Latina del siglo XXI repleta democracia libertad de justicia social todos a rechazar esas posiciones tan retardatarias lamentablemente de ciertos elementos de nuestras fuerzas armadas y siguen los problemas compañeros se sigue tratando de dar en impunidad ofensas al jefe de estado pongan un consejo de disciplina el día de ayer dejó en impunidad los insultos de un teniente Ángel Daniel Realpe por si acaso un tinterillo que por ahí es engreído de los medios de comunicación porque está contra el gobierno argumentó que había prescrito la pena etcétera sin embargo en la resolución del consejo se toma en consideración que el teniente Realpe argumenta que esos insultos no fueron desde su email ¿ya? habrá que investigar ojalá si sea porque yo conozco al teniente Realpe fue parte de mi seguridad y me haría una profunda decepción muy joven debe estar por debajo de los 30 deportista que tenga esa mentalidad o probablemente no la tiene pero le hicieron firmar estas cosas porque lo que hizo Edwin Ortega supongo que el capitán Ortega no era mal alumno escribir sabe y esa comunicación que mandó ese panfleto político lo más retardatario retrógrado tiene cualquier cantidad de faltas de ortografía ¿no? el presidente se ha embestido de ni sé qué cosa de comandante en jefe etcétera o sea unos horrores unos errores garrafales idiomáticos supuestamente supongo que le mandaron a firmar eso ojalá con este chico no haya pasado lo mismo él niega que ha enviado eso créame espero que sea así porque sería para mí una gran decepción una puñalada en la espalda de gente que ha trabajado conmigo jóvenes que le hayan dañado de esa forma el corazón la mente que hayan estado en mi seguridad en mi equipo cercano viendo cómo trabajamos por el país las transformaciones que se hacen y mantengan esa mentalidad tan retardataria insisto rayando en el fascismo espero sinceramente que sea verdad lo que dice el teniente Realpe que él no mandó ese mail pero veamos ¿no? veamos bueno la resolución también dice declarar la nulidad del presente proceso administrativo disciplinario en vista que ha operado la caducidad de la facultad de sancionar por parte de la siga por favor norma fundamental aquí hay un error en transcripción pónganme lo anterior a declarar la nulidad del presente proceso administrativo disciplinario en vista que ha operado la caducidad de la facultad de sancionar por parte de la supongo del consejo ¿no? porque de la norma fundamental no tiene mucho sentido esto así está reactado no lo entiende nadie pero aquí argumentan que ha prescrito la pena eso es gravísimo o sea bueno vamos a ver si se le aplica un general pues que un teniente o al almirante que lo insulte y diga no ya pasó el tiempo por ahí un cómplice demora el trámite ya pasó el tiempo ya no me puede sancionar sabemos que eso es imposible esto es puro cuento esta gente ¿no? está desafiando el estado de derecho ya basta soldados de la patria a rebelarse contra esta clase de comportamiento ya basta tenemos gente patriota verdaderos soldados que están contra estas cosas no somos tan ingenuos sabemos que esto fue orden de un almirante que es en la impunidad a todos estos insultadores agresores del presidente de la república porque se creen más que el propio presidente se creen más que el propio estado que la propia nación a la que juraron defender ya basta tomaremos todas las medidas pertinentes para rechazar estos abusos esta ofensa al estado de derecho a la inteligencia a la propia autoridad del presidente de la república entonces argumentan que ha habido caducidad una leguleyada que no resiste el menor análisis o sea lo insultan por ahí se demora alguien el trámite ya pasó el tiempo ya no me pueden sancionar imagínense ustedes quién puede tragarse esa piedra de molino pero además este chico argumenta que no envió él el mensaje ojalá sea cierto pero leamos lo que dice el mensaje tienen por favor lo que supuestamente no escribió el teniente Realpe que me haría muchísima pena si en verdad lo hizo porque le insisto él trabajó conmigo lo recuerdo muy bien dice si me puede agrandar la pantalla se puede agrandar o no señor presidente no mienta más por favor los 120 millones que recibe el IFA no es regalo de usted es parte del 23% de nuestro sueldo hasta pecan de ignorancia ¿no? seguramente no se han enterado que el estado pone 26% cuando en el sector civil a nuestros funcionarios públicos ponemos 9.45 si la memoria no me falla aquí ponemos 26% además además de subsidiar directamente las pensiones del 60% o sea incluso hay una desinformación total en ciertos sectores de la fuerza armada ganado con trabajo y esfuerzo como bien inició usted trabajando sin parar en los momentos más difíciles como ahora por el terremoto cuando Colombia nos bombardeó como cuando el Perú nos invadieron aquí también hay fallas terribles idiomáticas ahora su ministro también nos mintió y mintió a todo el país cuando dijo que la cúpula sabía del descuento de los 41 millones cuando en videoconferencia la cúpula nos isco que eso es mentira o sea que hay faltas idiomáticas fallas tipográficas fallas de toda índole que ellos no sabían y que se espera ir por la vía judicial por otro lado por otro lado si Contraloría y Procuría indicaron que hubo un perjuicio porque usted como presidente no sale como lo ha hecho antes dicho sea de paso a acusar a los culpables es decir a su asambleísta y ministra de ambiente porque acaso ha habido peculado desde sector público a sector público aquí se peca también una profunda ignorancia en temas fundamentales nuevamente solo un signo de interrogación cuando en español son dos la apertura la pregunta y la finalización de la pregunta ahí sí seguramente dirá que está esperando que las autoridades judiciales digan que es culpable y oh sorpresa dirán sancione a la culpable por más querida que sea por usted dirán perdón que es inocente así que si al menos alardean que ya debitaron los 41 millones también se suena a culpable por más querida que sea por usted un militar diciendo esta tontería otra cosa tan rara es que tiene tantos ejes militares en secretaría ministerio y demás y no puede poner un ministro de defensa militar que sea que sea algo de defensa ni se entiende el castellano aquí por dios seguramente lo envió el teniente real pues sería una vergüenza verdad pero que que manejen tal politiquería tanta falta de información tantas tonterías es terrible ojalá por el teniente real un joven valioso que sea verdad lo que él dice que él no mandó este mil porque ese es su argumento fundamental créame que soy el primero en querer que así sea pero de no ser ser cierto qué pena que le han dañado tanto la mente y el corazón a un joven oficial para que escriba tantas tonterías esto no va a quedar en impunidad le di hace una semana y ustedes saben que hablo en serio esto me juego la vida porque estamos arriesgando los propios fundamentos de la república entiendan esos sectores antidemocráticos conspiradores de fuerzas armadas de fuerzas armadas pasivas y lamentablemente ciertos grupos activos nuestro país ya cambió aquí hay democracia aquí hay estado derecho aquí hay poder civil legítimamente elegido en las urnas compañeros Ricardo no sé si tengas algo que agregar por favor al respecto pero qué desagradable que de todas las sea verdad lo que dice el teniente real que él no mandó ese mail porque además es una vergüenza a nivel idiomático a nivel de contenido a nivel de información etcétera sí y además al final dice que lo dice con todo afecto y respeto imagínese si no lo respetara y no lo tuviera afecto las maneras en que se establecen las comunicaciones bueno pero efectivamente hay una serie de leguleyadas que se intentan utilizar para dejar en la impunidad este tipo de faltas disciplinarias que se llaman en el reglamento militar faltas atentatorias especialmente si es hacia su autoridad presidente se dicen entre otras cosas que no se cumplió con el tiempo porque el reglamento establece que alguien si se entera de alguna falta tiene que decirlo en 24 horas efectivamente el ministerio de defensa porque no lo hicieron quienes tenían que hacerlo el ministerio de defensa informó sobre esta falta y después alguien puede haberse demorado en entregar la información o en conformar el consejo de defensa del consejo de disciplina pero ese es su problema eso no evita que la disciplina o que la indisciplina sea sancionada o sea se dice si un militar se entera de alguna falta disciplinaria tiene que informarlo en 24 horas está bien eso debe de cumplirse pero si alguien no lo dice eso no tiene nada que ver con que tiene que de todas maneras desarrollarse el consejo de disciplina se le podrá reclamar a la persona que no lo hizo a tiempo pero tiene que desarrollarse el consejo de disciplina es una obligación de las autoridades y no es una obligación de quien no tiene la culpa de haberlo hecho dicen que no les llegó a tiempo el aviso bueno ese es otro problema es un problema estrictamente operativo y también se dice que el la persona acusada niega haberlo hecho eso para mi es lo más importante y quiero creerlo porque me daría mucha pena que un joven oficial como Daniel lo conocíamos como Daniel Daniel Real que trabajó conmigo caiga en esta en esta falta en esta pequeñez humana indigna de un militar pero además hay algo que en algún consejo anterior no se hizo y nosotros como ministerio de defensa exigimos que se hiciera dicen no se ha aprobado que el envió ese correo le corresponde al consejo de disciplina aprobarlo dicen que no ha dado autorización la persona para que se vea su correo pero está en su correo presidente si pero puede ser cierto porque mira que el escrito es tan mal hecho que esto no lo ha hecho un oficial así es esto lo ha hecho cualquier improvisado pero también dice el consejo por ahí me parece no hemos logrado estudiar a fondo esto porque recién fue ayer pero que no se ha insultado en todo caso no se ha insultado un superior o sea reiteran lo que hicieron otros consejos presidente me parece que ya no están utilizando ese argumento no están utilizando buena hora porque sería un desafío descarado así es ya basta ya basta ya no lo están utilizando y lo que están buscando es algunas leguleyadas para evitar hacer lo que se tiene que hacer la disciplina es la base fundamental de las fuerzas armadas honor lealtad y disciplina los tres conceptos fundamentales y eso no se puede tolerar presidente te insisto yo conozco al teniente real es un buen concepto de él créeme desde el fondo de mi corazón espero que sea cierto lo que dice que no es él el que ha enviado este mensaje que sería terrible pero en caso contrario ¿no? si esa gente no puede seguir en las fuerzas armadas gente con esta mentalidad que se cree con derecho a decirle al presidente mentiroso y que ni siquiera tienen la información adecuada porque creo que ellos creen que ellos mantienen al IFA cuando el IFA es absolutamente mantenido por el único empleador de las fuerzas armadas el pueblo ecuatoriano el estado ecuatoriano esto compañeros es uno de los más importantes desafíos que hemos tenido en los últimos tiempos hay sectores de las fuerzas armadas que están probando el pulso a ver si todavía prevalece el poder militar sobre el poder civil en la patria nueva de democracia plena del siglo XXI aquí manda el poder civil legítimamente electo en las urnas y también sabemos que esto fue orden de un almirante ya lo tenemos verificado que reunió a todos estos consejos para decirle dejen todo en impunidad nos vamos a burlar de la autoridad civil no lo van a lograr en esto me juego la vida pero aquí prevalecerá el principio de autoridad la democracia las leyes de la república compañeros así a esa música pacificá Santa Cruz ¿cómo están? ¿cómo está Santa Cruz? ¿cómo está Santa Cruz? Y domingo, 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 domingo Fue bueno, ¿no? El domingo anterior, su equipo Así toca, presidente Sí, pero una de cal y otra de arena, ¿no? Ayer se dejaron empatar en cinco minutos Vamos a ver qué tal nos van a Sudamericana, ya juegan al Capul Hay que remontar los goles en contra Mashi, estamos apuraditos Ya recuerden que en el continente es una y media Sí, señor presidente Lunes, punya, lunes, punya Rafael Correa, Yacta, Pujaca, Mana, Quito, Pichu, Carca Mana, Cuenca, Pichu, Carca Mana, Guayaquil, Pichu, Carca Puerto, el Carmen, Pimi, Carca, Chay, Pimi Mucho, Mucho, Milenio, Yachana, Huacita, Curca Maipita, Carca, Chay, San Miguel de Putumayo, Pimi, Carca Puerto, el Carmen, Pimi, Chay, Xena, Chay, Mucho, Yachana, Huacita, Curca Mana, Chay, Yachu, Carca, Chay, Tabancari Hatun, Sacha, Mucho, Milenio, Yachana, Huacita, Mi Lago, Agrio, Kitipi, Curca Chay, Kunataka, Chay, Xena, Kulki, Huami, Rurrarca Yastaka, Mayja, Millón, Dólar, Kunawami, Chay, Taka, Rurrarca Hipaman, Cañucan, Yacta, Pujaca, Mauca San Miguel de Putumayo, Yachana, Huacita, Reku, Ngapami, Rirca Y Chay, Huachaca, Quito, Manmi, Tigra, Murca Marte, Spunja, Rafael, Correa, Yacta, Pujaca, Kito, Pimi, Carca Chay, Pimi, Chay, Xena, Rurrashka, Kuna, Ima, Xena, Kati, Kuskatami, Rikurka Chay, Pimi, Hambi, Wasi, Kunata, Rurra, Kuskata Milenio, Yachana, Wasi, Kunata, Rurra, Kuskata Siglo XXI, Yachana, Wasi, Kunata, Rurra, Kuskata Yakuan, Michata, Rurrana, Rurrana, Chay, Xena, Tukuchi, Kuskata Xena, Yata, Shugima, Kunata, Pazmi, Chay, Xena, Pamba, Kunata Guambuna, Chayana, Kunata, Nyan, Kunata Tukuchi, Chay, Kunata, Rurra, Kuskata Ima, Xena, Kati, Kuskata, Michay, Xena, Uyachirka Chay, Kunata, Rurra, Xpami, Nya, Chay, Kunata Karurra, Xanir, Kanchigmi Y Chay, Kunata, Tukuchi, Nami, Kanchi, Nishpami, Chay, Xena, Uyachirka Y Marte, Spunja, Perupi, Ecuador Mana, Michay, Usharkachu, Perumi, Micharca Miércoles, Spunja, Rafael Correa Yacta, Pujaca, Maipita, Carca Quito, Pimi, Carca, Ima, Tata, Rurra, Eugenio, Espejo, Jambi, Huacita Ali, Chishkata, Kungapa, Michay, Xena, Chayarca Chaitaka, Kimsachunga, Chusco, Millón, Dolar, Wan, Michay, Xena, Sumacta, Ali, Chishkanchi Y Chaita, Michay, Xena, Chaita, Kungapa, Chayarca Maestro, usted sí sabe que en Galapos hay mucha población quichohablante Sí Hay muchos compañeros salazacas, muchos compañeros de la sierra De los quichos de la sierra Sí Tal vez en proporción debe ser uno de los territorios con mayor participación de compañeros quichohablantes Así es, señor presidente Es muy pertinente la traducción en quichos ¿Quién habla quichos por aquí? Están los hermanos Salazac ¿Y si le entienden o no al Mashi? Obvio, obvio ¿O es quichua pelucón el del Mashi? Obvio, presidente ¿Por qué le pelucón? Pues terrateniente en Peguche No Hay chamusca machicuna, hatun saludame tu cuicuna El hecho de tener tierras no cambia el idioma, presidente No, pero ahí hay idioma pelucón, pues No, nada Yo le hablo, usted es un inverecundo A ver, ¿qué significa? Le hablo pelucón y no me entiende No, yo soy del sector sencillo Ahora, como me dicen línea intermitente ¿Qué será con luz? Digo yo Lo que aprendí en dibujo técnico es línea discontinua, presidente ¿Sí? No he oído línea punteada ¿Qué será, presidente? Cuando hablamos de los límites Línea discontinua, dijimos, no intermitente Yo anoté, no sé así Línea punteada, línea intermitente Intermitente no dijimos, yo Sí, así, pluk, 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 pluk Punteada, dijimos Era la línea continua, protocolo de Río Negro Y la parte inexecutable, suroriente, punteada Punteada no, discontinua se dice, presidente No sé si acepte Punteada se puede decir Y ahora a los otros exige punto Ya, presidente Aunque es una línea Es la sucesión continua de puntos Esa es la definición de línea Estrictamente hablando, tiene razón Le doy la razón Colegio Gonzaga, presidente Colegio Gonzaga Así me soñaron en dibujo técnico, señor Es una secuencia de puntos Ya, ya, ya Quiere ganar Todo quiere ganar Ya, ya, ya Así es, así es Chasnami, Nukanchi, Yacta, Puxaca Miércoles, Pungiaca Mucho, mucho Alichisca, Jambi, Wasitami, Curca Y Chayjipaka, Nukanchi, Yacta, Puxaca Nya, Shugru, Ranakunatami, Charirca Jueves, Pungi, Rafael Correa Yacta, Puxaca, Maipita, Kirca, Carca Quito, Pimi, Chayxina Luis Guillermo Solís Costa Rica, Yacta, Puxaca Tababela, Antanga, Chayanapi, Chasquilca Y Jipamanca Galapagos, Man, Mishamurca Baltraman, Mishamurca Puerto Ayora, Mami, Chayxina, Chayamurca Chasnami, Jueves, Pungi, Rafael Correa Yacta, Puxaca, Puerto Ayora, Picarca Maipi, Chayxina, San Francisco Samana, Pambacán Chaypi, Chayxina, Ñacay, Galapagos Y Matiashkakunatashuk, Rikuchinapi Chayta, Riksichingapamishamurca Chayka, National Geographic Nishkapamikarca Y Chayta, Chayxina, Caipica Rafael Correa, Yacta, Puxaca Caipi, Caipi, Caipi Chayxina, Riksichirca En este mismo sitio, Presidente, el lanzamiento O sea, los tres actos han sido en este mismo sitio, ¿no? Y le insisto, han sido días realmente importantes Para la historia nacional Sí Chasnami, Niukanchi, Yacta, Puxaca, Caipi, Carca Y Chaypimi, Unesco, Niukanchi, Ecuador Yacta, Caixina, Galapagosmanta Alita, Rurakushkata, Chayxina Riksichirca, Uyachirca Jipamanka, Niukanchi, Yacta, Puxaca, Maipimi Ende, ¿cómo se pronuncia esto? Endiabour Endiabour, el barco Endiabour ¿Qué sea que está hablando? Endiabour Endiabour No, no sé Pite, pite inglés, eso sí Pero no Chaypimi, Niukanchi, Yacta Sin embargo, estrictamente hablando, no es error Yo creo que el castellano permite leer como se escribe Y en loma extranjero leer como se escribe Por lo menos algo me da la razón, señor Presidente Gracias No, en la definición de línea también Es verdad que es una contradicción Línea Punteada, ¿no? Línea discontinua, ¿no? Sí, tiene razón ¿Sí? Dos cero, dos cero Chas Es como decir, yo me como la mitad más grande Es una contradicción Porque la mitad son partes iguales Claro O sea, lleno total también se dice Ya está lleno, está lleno Pero creo que sí se permiten esas reafirmaciones Así suene redundante Lleno, total Subir arriba ya se permite Es para enfatizar Sube arriba Sí Sí Suena feo, pero sí se permite Sí se permite A ver, revisa, a ver Pero sí se permite No lo digo yo Pero sí se permite Para enfatizar Mr. Patiño Hello How are you? What are you doing here? Are you working or are you To know this? Chasnamican Ahora esos son los premios Sí Eso es terrible Ahora como premio se da cirugía y todo eso Terrible Así están haciendo promoción, presidente Viernes Chaypangata Chutiquilcarca Jipamanga Ñucanchi Yactapushaka Mangle Pucamangle Mangle Mangle Y chaypimi Chau Pipunyamikunatamikurka Y matatamikurka Ceviche mixto de mariscos Atún rojo de galápagos Con langostinos en salsa de romero Papa artesanal ¿Cómo es papa artesanal? Acompañada de vegetal ¿Pero quién sabe por qué es salsa romero? No, presidente Porque el chef era pedido romero Salsa de... Vámonos, vámonos Mousse de maracuyá Chasnami Yucanchi Yactapushaka Chaypichayitamikurka Y chaypichayitamikurka Y chaypichayatataki Kunapashmikarka Hipamanga Yucanchi Yactapushaka Jaquim Mikarka Wajakilpi Wajakilpi MLE Gishkai Nacional Ishkai Sábado Punya Rafael Correa Yactapushaka Kai puerto Ayurapi Mikaraka Kaipimi Chayxina Tukuyi Matiaska Kunata Chayxina Uyachirka Rixi Chirka Y chasnami Semana Semana Rafael Correa Yactapushaka Chican Yactamanta Chayxina Y Matiaska Kunata Uyachin Una noticia un poco especial Presidente Me comunica Califa Que Ovidio El portero del colegio Está un poquito mal Y está hospitalizado Si Ya me habían avisado Ojalá pronto Pueda ir a Wajakil Para saludarlo Porque además Del conserje externo El colegio San José Es mi vecino Yo vivía arriba De la casa de Ovidio Con la señora Gloria Su esposa Sus hijos Raúl Esperamos que se mejore Y Ovidio Junior Creo que es el otro hijo En todo caso Pues un abrazo A Ovidio Un abrazo A la comunidad La Sayana Y un abrazo A Galápagos Muchas gracias Por habernos recibido Con tanto cariño Créanme que Lo he visto a Galápagos Más bello que nunca Felicitaciones realmente En estos días Hemos hecho historia Y bueno Eso demuestra La patria nueva Que juntos Estamos construyendo Así que ya saben Que nos roben todo Menos la esperanza Hasta la victoria Siempre compatriotas